Un nuevo mundo se ha creado Criaturas y personas, poder sin igual Nosotros la misión de capturarlos Recreando cada aspecto que sea especial Aunque se mueran tinteanos Volverán al face to face Jugando a largo otra vez Y antes partiendo madres Esto se llama arque morn Elige bien cada carta que saldrá De tus manos Y si te haces con todos Nunca te duermas sentado Como Yanni, el patrón Surche va llorando siempre Lágrimas que hacen más fuerte Te sientas en problemas Llamas a oruga, Pepe Debiste estar preparado Como en tranza prensomeado Ni una buena lustrada borrará tu NN Ruperto Equipo Dukers Me sustrolleando otra vez Esto se llama arque morn Arque morn Elige bien cada carta que saldrá De tus manos Y si te haces con todos Celebraremos cantando Junto a Yanni, el patrón Arquemón, Arquemón Arquemón, Arquemón Siente el poder de tu alma Con todas las cartas de los arqueanos Arquemón, Arquemón Arquemón, Arquemón Siente el poder de tu alma Con todas las cartas de los arqueanos Yeah Bienvenidos amigos ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va el día de hoy mis chavalotes? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bueno, bueno, bueno Me he equivocado Me he equivocado del directo hoy Sí, lo sé Lo sé Me he equivocado Y había puesto otra cosa Y luego Lo he intentado corregir Me ha salido peor Y digo Mira, da igual Lo borro y ya toma por culo Me he puesto nervioso Bueno Primero de todo Amigos míos Bienvenidos al directito de hoy Espero que hayáis pasado Un día increíble Y si no ha sido así No se preocupen amigos Porque hoy Se hace Una cosita Muy guay Y es que vamos a jugar Al juego de Star Wars Y os preguntáis ¿Por qué no vais a jugar más Hatsy Potter? No sé qué No nos han baneado ni nada Por el estilo Aunque bueno Tampoco hubiese pasado nada Porque la verdad Que ayer fue un poco Caos todo Pero básicamente Nos hemos dado cuenta De que Voy a quitar la música Perdón Nos hemos dado cuenta Un poquito de que De que no es No es un servidor En el cual Haya cabida Para personas Como nosotros Entonces Yo lo siento mucho Para la gente Que lo gustó ayer Que fuimos a rodear y tal Pero Pero yo creo que no Yo creo que Lo he puesto por el grupo De Instagram Hemos hecho una votación Por el grupo de Instagram Y todos hemos llevado O la mayoría de gente Llegado a la misma conclusión Y es que obviamente Jalfonso se tenía que despedir Porque Bueno Ya veis que Es que Lo principal Lo principal es que nosotros Nosotros no queremos Que nadie se sienta incómodo Con nuestros roles Con nuestras cosas Entonces nosotros Nos hemos dado cuenta Que las cosas que hemos dicho A la No voy a decir nada en concreto Que alguna de las cosas Que hemos dicho La gente se las ha llevado Afuera del rol ¿Vale? Y entonces pues Entendemos de que De que Bueno Es un lugar en el cual Pues eso Pues se practica un rol Mucho más serio Y Bueno pues Tampoco quiero decir Nada malo del servidor Porque es que no hay nada malo Que decir Porque es que Bueno Es otro tipo de rol Y ya está No hay No hay que tampoco Tirar por tierra Los roles de los demás O sea Simplemente es otro tipo de rol Un rol Distinto al nuestro Y ya está A nosotros nos gusta Hacer un poquito más El tontito y tal A A ellos nos gusta Tomárselo como muy en serio Y Y bueno Y así es el servidor hermanos O sea Ya sabíamos que Iba a ser complicado En su momento Pero Bueno Pues eso es ¿No? Me sale un poco mal Porque a mí me apetecía Mucho jugar a lo del Harry Potter Pero bueno Es lo que hay Si alguien quiere Si alguien quiere entrar Al servidor Y le apetece Hacer rol serio Pues el servidor Se llamaba HexRP Se llamaba Con H Y X HexRP Si lo buscáis Seguro que lo encontráis Y nada Básicamente eso Agradezco mucho A la gente Que me haya dejado Agradezco que me hayan dejado Entrar al servidor Y todo eso Pero simplemente Bueno pues nada Ya nos hemos dado cuenta O sea No nos han echado Ni nada O sea No os portéis mal Con ellos Ni nada Por el estilo Porque no nos han echado Simplemente nos han dicho Mira chicos Tenéis que Ayer pasaron varias cosas Que no puedo ver a suceder Que no sé qué Que no sé cuántos Bueno un texto Un poquito largo La verdad Nos han mandado Un texto Bastante bastante largo Con cosas que no podíamos hacer Con cosas que sí Con cosas que no sé qué Digo mira bro Es que pa' qué forzar algo Que realmente Hola mi Dios griego Menor que tres Pa' qué forzar algo Que realmente No va a salir No va a salir ¿Sabes lo que te quiero decir? Pa' qué Pa' qué vamos a forzar algo Que no Hay gente que se va a sentir mal Yo me voy a sentir mal Porque he hecho sentir mal A alguien que igual Se ha tomado el rol Muy en serio Y yo he hecho que Bueno en fin Pa' qué vamos a discutir más Ya está No pasa nada Sin más Hostia que soy la que está aquí Que está aquí Está aquí Jalfonso Está aquí Jalfonso Es verdad No me había dado cuenta No me había dado cuenta Porque estaba viendo aquí Una cosa que me ha puesto el Nefa Un programa Y claro Se ha quedado Jalfonso aquí Pero bueno En mi interés Esté tranquilito No haga nada Esté tranquilito ahora Míralo ahí Está aquí Míralo ahí Déjalo ahí Hombre Pobrecito Que está ahí Tranquilito Yo me he roto dormidito ahí Así que bueno Déjalo ahí El pobrecín Que esté hoy en el director Pero quiero que lo he despertado Con mis gritos Me parece a mí Creo que me lo he despertado Te he despertado bebé ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es un bebé Es literalmente un bebé Como le gusta que le rosquen A este gato Como le gusta que le rosquen Este gato Te lo juro Se me pone aquí en la cara Y se rasca con mi barba Cuando estoy dormido Así son los gatillos Cuando estoy dormido Me despierta Y me lo veo ahí Rascándome la barba Y como deje de rascarle Me muerde Se quilla mal el Raffonso Si uno no lo acaricia Si dejo de rascarle Me muerde Ahora dejo de rascarle Me lo voy a quitar Mira, ahora se está aportando Ahora Se está aportando Se está aportando Bueno, déjalo Déjalo ahí al pobrecico Que está a gustito Está a gustito Se acaba de levantar Pero ahora en cuanto En cuanto se anime Ya verás Me desconecta el micro Me apaga la cámara Bueno, bueno, bueno Ya verá Ya verá la que me va a liar Ya verá la que me va a liar En un ratito Mira, ya está tirado Ya se ha tirado al suelo Ya va en búsqueda De su presa La búsqueda de su presa Ya va Bueno, en fin Básicamente eso En resumen De lo de Harry Potter Ya vamos a dejar el temita Tampoco quiero darle Muchas más vueltas Me sabe muy mal Soy el que a más mal les sabe Porque obviamente Lo estábamos pasando bien Pero bueno Al darnos cuenta De que había gente Que se ha molestado mucho Con los roles que hemos hecho Pues obviamente No queremos que nadie se moleste Y bueno Que no todo No todo vale Por visitas ¿No? O sea, yo sé que también Me da muchas visitas Y a la gente le gusta mucho Que lo juegue Pero no todo vale No tampoco Entonces son cositas ¿No? En fin Bueno, muchas gracias Para toda la gente Que está suscribiendo Amigos Enormes Y vamos a jugar hoy un juego ¿Vale? Que se llama The Death Frontier Que lo jugué el otro día Y hoy lo vamos a jugar Bien Pero antes He de decir de que Aquí si me disculpan Caballeros Voy a tener que poner música épica Porque Amigos En el último directo Penúltimo Hubo alguien Que quería Defender A Kenneth Gerardo De la amenaza Del Cadejo Un chico De nacionalidad mexicana Con un arma Quería defender Varias Varias A nuestro amigo Kenneth Gerardo De la tiranía Del costalicense Cadejo Y hoy Y ese día Le hice un vídeo Y le advirtió Y ando con mamadas Como usted Que aquí en Gerardo Le meto una balacera No me acuerdo Cómo fue Le pongo una bala A la cabeza Algo así dijo Sí Algo así dijo No me acuerdo exactamente Cómo fue La verdad Fue algo como que Como que No sé Fue algo como que tal Sin más ¿Sabes? Eh Y bueno Básicamente eso Saludos desde La Antártida Argentina ¿Cómo la Antártida Argentina? No puede ser La Antártida Argentina Tengo Tengo Aquí en kilómetros Una base científica española Y hay Una chica Española catalana Y quería pedirle Cómo puedo Ronear con ella Algún consejo De su Basta experiencia Pero qué Basta experiencia Este chaval Tiene el cerebro Congelado En la Antártida Tú Mira escúchame Cabezón Escúchame bien Oh qué va el consejo Lo primero de todo Tienes que saber que te interesas por ella Hace mucho frío en la Antártida Aunque tenga novia da igual Porque hace frío en la Antártida Y dormir acompañado Es mejor que dormir tapado Entonces ¿Es española catalana? Bueno Catalana Bien Tienes que decirle Ascolta maca Ascolta maca A mí No me ha agradado A mí no me ha agradado el pavrot Quina trompa Mira Quina trompa Mira quina trompa ¡Pah! ¡Trompa! Solo los catalanes entenderán Un guiñito Por suerte yo sé catalán ¿Tú qué vas a saber catalán Si no sabes ni español? Cabezón Bueno No es broma Es broma Pero no sé Búsquete algo así en catalán Guapo Tú sabes Si le hablas algo en catalán Seguro que Seguro que eso En fin Cositas A ver Más movidas A ver ¿De qué estaba hablando? Ya me he perdido De lo del cadejo Pues eso Que el cadejo le ha contestado Al cabezón este Ahora Que tenemos nuevo Ahora Tenemos otro loco En el Discord Otro loco Otro loco Está el Discord lleno de locos Entonces vamos a verlo Vamos a ver A ver qué le ha dicho el cadejo ¿No? A ver A ver Me encanta porque es como Un mini YouTube ¿Sabes? Nosotros vamos viendo aquí Wow, wow, wow Pero espérate cabezón Si no No estoy ni compartiéndolo a la gente Espérate Madre de la vida Tú has empezado ya Antes del tiempo Pedazo de estúpido de mierda Buen intento chiquita Como sé que te vas a acordar Pues Matando el me No, no Es que lo estás matando Literalmente, tío Así no se hace ¿Este chaval nuevo Que acaba de hablar ¿Quién es? ¿Eh? ¿Y el chaval este nuevo Que acaba de hablar ¿Quién es? Tu papá Toma, venga Ah, vale Esto es lo Esto es lo de los Lo de las movidas estas Vale Esto lo habíamos visto Vale Este Esto era Lo del estudio arqueano Vale Explico Por si alguien no entiende De lo que estamos viendo ahora Pero Básicamente Los chicos del estudio arqueano Habían hecho Enagramas De cosas de la serie De los arqueanos ¿No? Entonces Lo íbamos a poner En las notas de enagrama Del nuevo mapa De donde se han inventado ustedes Pero al final no se puso Porque los que estaban programando No tenían la suficiente El suficiente conocimiento Para poderlo poner Y básicamente Pues al final Fue un trabajo Que lamentablemente Pues se quedó Un poquito en el aire Ojalá algún día Lo podamos colocar Este Es el diario Del más grande De los aventureros Gran inquisidor Terror De los mercados Sexy Dios griego Tameador de bases Forjador de ciudades Pesadilla De villanos Valiente Filántropo Temerario Y humilde Pues si La verdad que si Tiene totalmente la razón No le quitaría Ni una coma De lo que hay aquí Mejillo en tres piernas Esta es mi historia Así es Darkrai Darkrai Crack dibujando A ver He pasado por muchas Aventuras distintas Por muchas aventuras Distintos mundos Vidas paralelas Trataré de escribirlas aquí ¿A que es un diario? ¿Sabe quién dibujó? De verdad El Darkrai Moro Y el Darkrai también Y Esto se nota que son de Moro Estos Digo Claro cuando me quedé embarazado Del Alguien este A ver Oh cuando salve a la Mayichi de la muerte En la lava Aquí con Jalfonsa Esto es lo de la pelea de todos Creo ¿No? Me acuerdo muy bien A ver Recuerdo mis primeras aventuras Siendo capitán De un gran barco Es cierto En aquellas épocas Mejillón Y Escobilla Y Escobilla Y Sardinilla Y varios más Dominaban ¿Cómo se llamaba el Chorí? ¿Aquí? ¿Cuál era esa? La de los piratas La primera que se llamaba Choricillo de esa mamá ¿No? No, no se llamaba Ah es verdad Choricillo ¿No era? Para mí sí Sí Ahí nació el Choricillo Claro Sí, ahí nació él Su nombre que se lo puso él Parece que Sí, es verdad Es mierda de Nick Claro, parece que Claro Es como si te llamas un poco Bobillo Me llamo Después de semanas En el mar Peleando Y robando Avistamos Nuestro destino Isla Tortuga Lugar de Malandrines Bucaneros Y corsarios Una tierra De pillaje Donde descansar De la casa De la corona De la casa De la corona Qué guay A ver Hubo Accidentes Que está poco Ahora Accidentes varios Mientras construimos Nuestra base Perdimos algunas monturas ¿Por qué? ¿Qué pasó aquí? Y vendimos Un Rex Legendario Para Nada Timamos A la gente Para nada Timamos a la gente Ah es verdad Vendimos un Dodo ¿No? Algo así Con el nombre de Rex Sí, creo que sí No me acuerdo Cómo fue eso Tío, la verdad Ah, vale Ah, vale ¿Sabes por qué? Vale Vendimos un Dodo Con el nombre de Rex Porque Había un mod Que tú Cuando ibas a comprar Pedías el nombre del animal Y si ponía Rex Tú también sabes Que era un Rex Tú también sabes Que era un Rex ¿Sabes? Y entonces tú Le das a comprar Y en verdad Comprabas el Dodo ¿Sabes? Qué rata más Bueno, pues sí Cositas Al final pues Y vendimos Un Rex Legendario Bueno, para nada De más a la gente Eso es Después de nuestras aventuras Nuestra aventura marítima Terminamos como esclavos En un Mercado Desértico Donde los reyes Nos compraron Para sus ciudades Aunque poco Aguantaría Su tiranía Es verdad Que estaba El El rey Paco Y el Impuamón ¿No? No, el Impuamón no era ¿Quién era el otro tío? El Rosito, ¿no? Ah, el Rosito Sí, es verdad Claro Eh Una cabra Que se llama Mejillón Yo tenía una cabra Ah Yo tenía una cabra Que se llama Mejillón Mejillón La cabra La cabra, sí La canción Que me cantaban Hostia, Dios Qué loco, ¿eh? Secuestramos Sus profes Sus profes 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 ¿Qué letra me han puesto aquí? Profesiones más valiosas Secuestramos Posesiones Ah, posesiones más valiosas Es que, tío Mira cómo está escrito, macho, tío Sigil Ya me cuesta Sigilosos como fantasmas Para cobrar una jugosa recompensa Sigilosos como fantasmas Para cobrar una jugosa recompensa También El rey más poderoso De todos los reinos Uy, qué guapo Este dibujo, ¿no? Está god, ¿eh? Qué god, tío, ¿eh? Está loquísimo, ¿eh? Fuá Hostia, qué guapo Aquí el dibujito Escapamos de los reinos Para luchar contra El malvado sheriff De armadillo Nosotros los Daton5 Atacamos su caballería Robamos a sus aliados Y todos juntos Atacaron nuestra base Capturándonos Ajusticiándonos Y linchándonos Bro El dibujo de abajo El dibujo de abajo Es mío, bro El de los costos ¿Este? El de los hombros, sí Está guapo, ¿eh? Es que Me acuerdo Cuando nos rodeó El recinto ahí Que es que fue El recinto Hice una atalaya Delante de nuestra base Y lanzaba a la gente Con paracaídas Con el C4 en el pecho Entonces Le disparábamos Con el rifle Y explotaban en el aire ¿Sabes? Ahí me cabreó un huevo, ¿no? Te cabreaste Pero mazo Mazo, mazo, mazo Te dijiste Puede ser, bro Es que Es que estoy acá Organizando a los chavales Y tal, no sé qué Ustedes no paran No están disparados Todo el rato No sé qué O sea, te cabreaste mazo Y al final Te pusiste al admin Y nos reventaste la base Con C4 Sí Es verdad, sí ¿Cómo es que Se piró Y todo el rusito Ese cabreo Y se piró Y nosotros lo fingimos Un poco Como que no sé qué Y después de eso Tiró al T4 Y se piró Y dijo Venga, jodan ¿Sabes? Y nosotros Los roleamos un poco Para que no pareciese Como que se había enfadado Pero en verdad Se había enfadado mazo Porque llevaba como Tres horas Intentando rodear la base Es verdad, tío Y me tiraron Todo abajo, tío Ahí es cuando fui yo Por detrás Con los C4 en el pecho Sí En una escalera Algo así, ¿no? Y ahí el rito Ya dijo Mira, ya está Cogió Me fui, me fui Se puso el admin Reventó la Me tiró el C4 Por todos lados Reventó la base Y tiró el T4 O sea Renacimos sin saber Cómo Y nos unimos A las filas De las tribus nativas Todas unidas Contra los vaqueros Que nos querían Robar nuestras tierras Esta Bueno, claro Porque luego nos pillaron Y nos arcó El Rosito Se tomó su venganza Y ahí toda la gente Claro, Rosito No estaba acostumbrado A esas movidas Y toda la gente Estaba ahí A Rosito Rosito, hijo de perra Es que de qué cojones vas Tío, que no sé qué Les hablaban ahí A Rosito Y a Rosito Sí, que me están hablando Tío, no sé qué ¿Qué hago? Me estaba todo engañado Porque la piña le hablaba Para insultarle Pero claro Era todo rol Realmente Yo lo decía En los vídeos Y todo Es que la primera vez Se agarraban Se tomaba el papel En serio Claro Las primeras dos series Pero bueno Después la gente Lo entendió Nuestro vida Nos unió Con nuestros animales Espirituales En mi caso Urso Un oso legendario Ya ves Era gote ese Lo de Urso ¿Eso lo hemos visto Antes? No, lo hemos visto Al principio Después de seguir A Rosito Por el portal Aparecimos En un lugar extraño Lleno de máquinas Y nosotros Convertidos en avatares Es que qué loco Qué guapo es tú Esa serie Descubrimos un nuevo mundo Donde otro Rosito Gobernaba con mano de hierro Toda la población Es que bro Escucha Te voy a decir una cosa Tío ¿Hay alguna serie De algún streamer O lo que sea Que literalmente El malo de la serie Siempre sea Rosito El mismo Sí El mismo De todas las series Sea Rosito El mismo El mismo Malo de siempre Siempre El mismo chaval Y siempre era descendiente El otro Sí Siempre era como descendiente O un clon No sé Ya nos inventábamos De todo Ya nos había Ni que inventar O sea Literal Tío Madre mía Tienen historias O sea Qué chulo este dibujo Tío Conseguimos Infiltrarnos En En la Conseguimos Infiltrarnos En la Mithril Una ciudad Donde tomamos Prestadas sus armas Robóticas Y las usamos Contra ellos Bajo la ciudad Vimos Un gran plan De conquista Cambiando El ADN humano Decidimos Unirnos A la Resistencia humana Para luchar Contra el enemigo En las sombras Lo volveremos a ver Hostia Es que Tiene mucha historia Todo esto Hostia Mira Impuamón Este si es Impuamón Este Ves Impuamón Tercero Lufancamón Míralo Pero nos poníamos Nombres egípcios Y mierdas así Es que Qué guapo En verdad Es que nadie Ha hecho esto Yo creo Nadie lo ha hecho Esto Tantas series Temáticas Tantas historias Tantos roles Distintos O sea No sé Y el ARK Como queda siempre Para un montón De roles distintos ¿Sabes? El ARK De distintas Temáticas Distintas cosas ¿Sabes? También por ejemplo En el GTA No se puede hacer Tan así Porque Estás más limitado ¿Sabes? Dos reinos De nuevo Esclavos otra vez Aparecimos en un volcán Transportados Más tarde A un mercado Donde los personajes Nos vendieron de nuevo Guay Aves Después Después de servir En Necrocity Me di cuenta De los planes De Impuamón III Decidí crear Mi propia ciudad Para luchar Contra su tiranía Aunque necesitaría Muchos glories Es verdad Halfon City Estafiar los mercaderes Fue fácil Llené mis bolsillos Para Mi independencia Quemando Todo el mercado Para borrar las pruebas Así es Así es El primer mercado Para las pruebas Así es Abandonamos Necrocity Y nos dispusimos A crear nuestra propia ciudad Atlantis Reclutando A los mejores guerreros posibles Vivo o muerto Atlantis te necesita Topos Lo han escrito aquí Topos Que es verdad Nos llamaban Los topillos de Atlantis Nos llamaban Porque era bajo La tierra Y había una canción ¿No? Sí Somos los topillos De Atlantis Algo así era No me acuerdo Cuando el Alem Hizo el bazooka Claro Era un bazooka Que disparaba topos Y los topos cantaban La canción Era una movida eso Tío Bueno En fin Después de De unir fuerzas Rasetani Y Atlantis Nos convertimos en Japón City Ciudad eterna Preparando Nuestro ejército Para la batalla Porque Necrocítica Porque Necrocitis Se destruyó Bueno Esto es lo que he leído Ahora Impuamón III Se convirtió En un dios Sediento de sangre Inundando Los reinos Los vencimos Pero A un alto precio Que guapo Ese dibujo Tío El de la izquierda Está ahí Sí Ese está Está muy guapo Qué loco Bueno Vemos esto Y mañana seguimos Va Tras navegar Semanas perdidas Avistamos tierra Encontrando un par De personajes Que nos parecían Conocidos Me debe Un millón De glory coins Otra vez Aquí el rusito Otra vez Otra vez Rufán Colón Se llamaba aquí Rufán Colón Es la isla Que estaba solo Como loco Rufán Colón Era Que te dice La trampa del baño ¿Te acordás? Es mío Este baño es mío Sí, sí Literal Me acuerdo Que nos sacó Por los aires Era todo rato Hacernos trampas Aquí El dios de la isla Nos explicó La historia De su pueblo Y cómo llegaron A ella Día a luz Dos huevos Es verdad De los cuales Salieron Mis dos hijos Comunicando Mi casa Con el mercado Ay, verdad Los dos huevos Se dio el nefa De ahí Bueno, va Vamos a ver Más cositas Va Arte musical Oye, qué pasada Me parece una pasada De esas cosas que hacen Sí, son gotas Está guapo Esto lo hicieron Hace tiempo En verdad Qué bien canto Hay que hacer una canción Con este chaval Vídeo memes Mi sexy favorita Y luego vemos Lo del Lo del Cadejo Que ha contestado Al Al otro Chaval Al otro chaval Que quería defender A Kenflow Sobre todo Por favor Que nadie vaya a buscar A Kenflow En la vida real Por favor A ver Esto es importante Y hay que ser serios A ver Por favor Que nadie vaya a buscar A Kenflow En la vida real A no ser que lleve una cámara Y lo grabé Me lo enviando Exacto No, no, no No, no Que ya en el gimnasio Me han reconocido Dos personas Capaz Estás en un ejercicio Y va a haber un retrasado Ahí grabándome Bro Míralo Míralo ¿Qué ha dejo Alfonso? ¿Qué? ¿Qué pasa? Míralo el tío Ahí en la máquina ¿Ves por qué No lo dejo entrar? Porque Está todo el día Tocqueando las cosas ¿Sabes? Míralo el tío Bueno, en fin Va, a ver Mi segundo videomeme Laxus Que sepas que Es con cariño Muy bastos ¿Qué pasa, pipos? En Nexus HD Bienvenidos de nuevo al canal Hoy estamos En un nuevo vídeo De Ark Joder ¿Eh? ¿Qué hace el gato? ¡Guau! Ahí se pone siempre, tío El gato Siempre se coloca ahí Bueno, va A ver Hay que guardarse más los memes Me cago en la hostia, eh Agustín El hombre que clas O sea que lo estás amando Don Messi Ronaldo Sí Me puedes explicar Es a mí Eh, eh, eh ¿Cómo que esa mierda? Baila Ay, darme a despertarla, chicos ¿Cómo? ¿Qué? Le dándole puñetazos Pero si le das puñetazo No te despiertas Te duerme más Que no, se despierta Leche Ya verás Dame caso Dale, dale Dale fuerte ahí Dale, dale Dale, dale Sí, sí, se despierta, eh 400 Uy, pero le queda poca vida, eh Igual la matamos igual, eh No pasa nada Hay que intentarlo Vamos, despiértate Espérate que no tenga esta mira Para correr luego Cuando se despierten, ¿sabes? Claro, está despertándolo Aquí está la inconsciencia Se queda poco ya, eh Vamos, despierta, despierta Ya, 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 ya Un puñetazo más Era la vida Era la vida Mierda, joder, era la vida, tío Era la vida, bueno Todos hemos cometido una rositada en nuestra vida Hay que dejar morir No hay que dejar morir esta joyita Bueno Bueno Bueno, bueno Eh Eh, la guapa Eh, la guapa Una lilita 01 200 pavos Hermano, ahí esto ha pagado todas las cajas 1200 pavos Pavos, amigo Hay que besarnos, bro No, hay que... What the fuck? Bro, qué verga What the fuck? Hay que besarnos, suelta Viene todo random Viene todo random de la nada Sin nada que ver De repente Hay que besarnos Tocadota el hombro Mira cómo se toca el hombro 1200 pavos, amigo Hay que besarnos, bro No, hay que... Es que luego le dicen Oye, ¿por qué me ponen bandera Siempre que... Siempre que escribo En el grupo de... De Instagram, tío? A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver Maldito Kenflow, tío A madre que lo parió, tío Que se narra la mojarra Durante el tiempo Que he seguido A nuestro gran jefecito Nexus A ver si aprenden A escribir el nombre Me he dado cuenta Que de cada 20 chats 40 son preguntándole Cómo se entra al Discord ¿Solo 40? Joder Pues con este vídeo Espero dejen de preguntar lo mismo Lo primero venimos a... Espérate, mira Antes de que expliques Mira, te voy a decir el nombre A ver Vulcan Amigo Bueno, salí aquí Soy bobo Mira, yo agradezco mucho Lo que estás haciendo Y es bastante de... Buen hacer Pero No va a servir de nada Vulcan No va a servir de nada Yo sé que estás Intentando Como Mejorar la comunidad Y todo eso Y te lo agradezco un montón Porque Pero no va a servir de nada No va a servir de nada Porque Ya lo he intentado yo Han habido guerreros Antes que tú Que ya han hecho vídeos Han habido guerreros Que han puesto textos Ahí Indiscriminadamente Y no lo han logrado ¿Qué te hace pensar tú Que Vulcan Vas a conseguirlo? O puede que sí Venimos a configuración Vídeo Espero dejen de preguntar Lo mismo Lo primero Venimos a configuración Luego vamos a conexiones Y de ahí Conectamos nuestra cuenta De YouTube Y si somos miembros Nos aparecerá este botón De unirse Y... Ven Pasa Pasa cabezón Ven Y está aquí mirándome Tío Ven Ven pesa Lo voy a sacar fuera Tío Porque es que está Muy pesado Pero bueno Antes de nada Mirenlo Qué belleza Qué belleza de gato Qué tigre Es que es un tigre Este gato Mira Mira qué largo que es Mira qué largo que es Mira ¿Queréis escucharlo? Yo no lo podéis escuchar A ver ¿Lo oís? No Igual en directo Si nosotros no Está rononeando ¿Tú qué? Está fit en verdad O sea No está gordo Ni nada Mira con unas caras Venga va Vamos a soltarlo Porque es que si no Va a estar aquí Va a estar aquí Ya dando por saco Todo el gato Mira Cabezón Va a estar dando por saco Todo el gato Tío Ay Dios Bueno Seguimos con eso Va Listo Al fin Entraron al Discord Espero hayan aprendido De una vez Nos vemos en un próximo Bueno Básicamente Que le deis a Micro Básicamente Que mira Que entres al Discord ¿Vale? Configuración Conexiones Unirse Y ya Así Dejen de ser tan pelotudos Venga va Kenneth Gerardo Subo una foto Kenneth Gerardo ¿Qué trozón de carne? Ahí está Ahí está Mae ¿Para cuando Lonely? ¿Dónde está el arco de esa flecha? ¿Estás viendo qué es lo que te dije? Me caliento Mae Cuidado Y me saca un ojo Mae Póngame El huesito Se lo chupo todo Tío Un conejo La foto menos De mi amigo Qué rico Mae Gerardo Joder Macho Tío Qué bobas Que son Pobre que en flow Tío ¿Por qué lo hacéis eso? Sois unos cabrones Que lo sepáis Imagínense Si conozco a alguien Bro Y me dice Sí, ¿cuál es su Instagram? Sí, toma, aquí está Se mete en la foto Y mete todos sus comentarios La verdad La verdad Qué pobre ejemplo Tío Porque tú imagínate Que su madre entra A darle like a su hijo Que se ha hecho una foto bien bonita Se ha hecho una foto bien bonita Y dice Voy a entrar a mi hijo Mira qué bonita foto Pam Le va a dar like a su hijo Y va a poner un comentario Kevin sales hijo Y cuando le va a poner el comentario De repente ve toda esa ristra De cosas ahí De De gente poniéndole Poniéndole Dios a picho Y eso no sé qué Claro Tiene que flipar ¿Sabes? Tiene que decir Madre mía Pero este chaval En fin Bueno, vamos a ver ¿Qué nombre se ha puesto? ¿Qué nombre se ha puesto? ¿Qué nombre se ha puesto? Se ha puesto el nombre De maga más flipado Que podía haber En toda ¿Cuál? ¿Cuál? En toda La galaxia Sorpréndeme Ashra ¿Qué? ¿Qué? ¿Ves como es hindú? Yo dije que era hindú Y dijo No, no es hindú Es de laos ¿De qué lao? Nunca nos dijo De qué lao era Nunca nos dijo Nunca Es que nunca nos dijo De qué lao era O sea, es que Encima Felicidad Pronunciado H Rey También escrito como Es el título Que reciben Desde la antiguedad Los monarcas de Irán Antiferio Otama Y la C Los monarcas iraníes Han llevado el título Este chaval Es que se ha visto La Wikipedia Este chaval Más adelante También se empezó C Y seguro que la Chucky Lo ha visto En un libro Que ha dicho Y se lo puso Y ya está ¿Dónde lo encontraste Ese nombre La Chucky ¿Eso qué? Sí No, así Por eso que ya Lo soñé Un día Lo soñé Che Lo escuché En un videojuego Vale El que subió El último clip Del vídeo Merece un rango Ya tú sabes Soy yo Recopilación de vulgaridades Recordar es vivir Mira, mira que recta Mira, mira que recta Aquí te recorto Todos los segundos Pero tendré que tomar Verga Uy, qué bonito se ve Qué ganas de metérmelo Bien dentro de la boca Soy gay Fija, eh Qué rico No, yo lo vi entero No Ey, lo metí bro Lo metí Hombre, está gracioso La verdad Sí, le voy a dar un banco Va, venga Cada cosa que decimos Pero dice Recopilación de vulgaridades No será de doble sentido Sí, me imagino Pero se habrá equivocado Se habrá equivocado Eh Pero suba la calidad Mejor, ¿vale? Muy mala calidad Uy Viene una eminita Por ahí Viene una eminita Que en el Gerardo Pues vayamos Tendrán que Que un perfecto De su casa Diablo Hola, buenas tardes Me cago en la madre Que me parió Qué maldito Buenas tardes Sí, perdón Es que se me había escapado El gato Pero por fin lo he encontrado No puede ser esto Tú no lo habías visto Esto, ¿no? No, yo no lo había visto El pop Claro Estábamos ahí diciendo Uy, una eminita Una eminita No sé qué Y de repente Hola, buenas tardes Y me cago en la madre Es el maldito Nefa Polo, tú que no he visto tu cara Polo otra vez Que no he visto tu cara Estaba así como Hola, buenas tardes Me cago en la madre Que me parió Buenas tardes Me quedé todo rayado Me cortó todo rayado Yo íbamos Nexus Y yo ahí como lagartos Flecha Íbamos flechaos Y de repente Ya habíamos puesto la mirada Y de repente Hola, buenas tardes La voz de mierda Esa, tío La cara de decepción De Nexus Perdón Es que se me había escapado El gato Pero por fin lo he encontrado No puede ser esto Que el sonido Llegué a mi despacho No, Yamal Póngase aquí conmigo Jesus Nos está viendo perfecto Estamos ahí Mirándonos a los ojos Y el otro Así mirándonos Con los brazos En jarras Y luego empezamos A poner los barramis Eso Le meto un flipendo A la chuta Y mira A un Lola A Lola Te la has cargado Te la has cargado Al perfecto Le has dado en toda la boca Además Corre 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 Me he caído Ayuda Se escuchaba eco y todo No Nexus ¿Por qué me hizo eso? Hombre Qué maljó mi compañero Que ha saltado Para venir a llevarme Nexus Me puso Mira Mira No se va a agarrarla 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 La mateamos Tienesela ¡No! 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 ¡Falo, ya estaría! ¡Ya podemos seguir, profe! ¡Venga, toma barita, vamos! ¡Sigue la competición, profe! ¡Que yo hice una apuesta y todo! ¡Yo aposté! ¡Yo aposté Canutos, profe! ¡Canutos! ¡Que no la barita! ¡Que Canutos no! ¡Que Canuts! ¡No, Nexus ya! ¡Pare! ¡A mí no! ¡Nexus! ¡Somos hermanos ya! ¡Somos hermanos ya! ¿Cómo agarro la barita? ¿Cómo agarro la barita? ¿Cómo agarro la barita? ¡Profe, cómo agarro la barita, profe! ¡Se te ha caído pa'bajo! ¡Se te ha caído pa'bajo! ¡Profe, mi barita! ¡Profe, dice, no puede ser! ¡Profe, la tiene! ¡Pero dime qué tecla! ¡Qué tecla! ¡Qué tecla! ¡Qué tecla! ¡No le playas de la año! ¡Nos le playas de la año! ¡No le playas de la año y yo diré, qué tecla! No sé 20 minutos que le agarre, pero no sabía cómo, madre. Claro, eso lo escucha cualquiera, vamos, que estés roleando y le da un infarto de ojo, ¿sabes? Un par de derrames ahí. Un derrame en el ojo le da. Puedes suscribirme, gracias al vídeo de recién, ya sé cómo unirme al Discord. Un saludito al chico ese. Ah, bueno, pues mira, enorme, Luca. Muchísimas gracias, hermano. Un besazo, tío. Ay, qué bueno, eh, tío. Es bueno. Ha recopilado buenos momentos, tío. Voy a darle meme a un novato. Pero sube la calidad, eh. Está la calidad ahí medio, medio, eh. Bueno, va. Mi tercer vídeo meme. Saludos para Kenneth. ¿Cómo? ¿Solo para Kenneth? ¿Y para mí qué pasa, eh? El día de hoy vamos a comprobar si el tutorial de nuestro amigo Matu es tan efectivo como menciona. El Kenneth Mae Bad Bunny no existe. El Kenneth Mae Bad Bunny. Ey, Titi me pregunto si me gustan las pollas. ¡Ey! La verdad. O sea... Es extremo, man. Muchas pollas, una en el culo, otra en la boca. Rompeme la cola, Titi me pregunto si me gustan... No, no, estoy troleando, tío. No, no. Estoy troleando. Está bien, está bueno. Eh, bueno, va. Eh, vamos a ver... Uy. Dark web. Vamos a verla al web. Que está el vídeo del cadejo. Arriba, arriba. Aquí. Ahí. Bueno, pues tenemos que ver antes otras cosas, eh. Espérate. Ahí, ya, basta ya con esto, ya. Basta ya con esto. Dame leche. Dame leche. ¿Cómo? ¿Cómo? Le pide leche. Dame leche. Dame leche. Eh... Se ve claramente como el jefe dijo dale caña, pero lo cortó a la mitad por... Pérez nunca dijo... ¿Qué? Sabes, como un texto y una base. Pero está... Está bien, está bien. Sigue, sigue dándole caña, brother. Sigue dándole caña que seguro que sacas algo guapo, tío. Dios mío. ¿Están con eso todavía, macho? ¡Uy! Hace tres semanas... ¡Ay, Dios! ¡No! ¿Te acuerdas ese día? El objeto de Jalfons en primera plana. Jalfons... Jalfons peló el culo en directo, hermano. Literal. Se la peló, se la peló. Todo el asterisco ahí. Mira, me lo pusieron en la cara. No, no. ¡Uy, qué rico! ¡Hola! Joder, macho, tío. Esto era una flauta de nariz que tenía yo. Llena de mojo. Le decimos que lo paré ya o que decimos... Era la creación de Titanic, por si no lo reconocéis. Es heavy que le quedara, ¿no? La flauta. Ah, sí, sí. ¡Qué hijo de perra! ¡Qué hijo de perra! ¡Qué graciao! ¡Hala, chico! ¡Ya, ya, ya! ¡Bravo, tío! ¡Bravo, tío! Joder, macho. Esto es real, ¿eh? Lo han hecho con el móvil esto, ¿eh, tío? Es 100% real, ¿eh? Tengo que ver en cuánto mire mi varita y cómo de rígida es. O sea... Aquí yo ya... Y dije, bueno, joder... ¡Histia! ¡Joder! ¡Qué flow! Se le ocupa una llave de 13.000. Estaba en la mierda y esa partida, ¿eh, ma? ¡Joder! Tequila, ¿eh? Ha visto desde ya. El que me choca con esto... ¡No! No jugamos con esto. ¿Tú eres vos, chaval? No, chaval, te toca. No jugamos con huevito de leche. ¿Querías dormirte caliente, Rusito? ¿Querías dormirte caliente? ¿No es eso? Para que te vayas a dormir caliente. ¿Has visto, Rusito? Por lo de antes. ¡Atsuki! ¡Para ya! Pero Ken... Vamos a ver... ¿Qué problema tienes en esos morros de mierda, Ken? ¡Ah! Hombre... Es que me ayudo Kenflow, tío. Soy gay. ¿Cómo? Soy gay. ¿Qué? Joder. Eso fue lo del niño. Por el niño ese, claro. ¿Qué es esto, tío? De Forrest, ¿no? ¿Pero qué? No, no es de Forrest. Sí, es de Forrest, sí. Sí, sí, es de Forrest, pero no sé. Ni de qué. Es que suben cada cosa más random aquí, tío. Joder, macho, ya. Ya toca la mejor ahora. Soy Nexus, ¡Feliz Navidad! Hostia, qué gringes es esto. Esto no quiero verlo, tío. ¿Qué era? ¿Qué? Yo también estoy aquí en mi casita. ¿Quiere un toldo? Cuando éramos felices. Tiene aquí una casita para poderme meter por dentro. Sería una láctima que alguien me la rechonase. Yo sí, soy el maldito coche bomba. ¡Wiii! ¡Wiii! ¡Vamos, Aerea! Vale. Ahora vamos a... Joder, macho. Pero estos seguramente vieron Toy Story 3 y dijeron, vamos a hacer esto. No sé, tío, pero ese vídeo pillé demasiadas pesitas, tío. Sí. Eh... Hace unos días la gata de mi hermano tuvo a tío y él me envió esta foto. Muy, muy, muy... Muy bien. Daniel Patrón. Lo he entendido, ¿no? Sí, lo he entendido, pero paso, tío, ya. Dueño de los negocios, no nos prendo, quiero rata, no quiero socio. Joder, macho. Dios santo. Se mueve mejor que yo en la vida real, tú. No. Venga. No, me tienes solo. ¡A mamar! Soy estúpido, soy estúpido, me tienes solo, tío. El giro de la muerte, chaval. No. Venga. No, me... ¿Me tiene? No sé, no lo he entendido todavía. En otro universo, Nexus forma parte de una banda de rock y graba contenido. Nefita se hace mayor y se une a la banda de rock. Código Alex, DJ de la banda. Pero tú... El código Alex, mírale el pelo, tío. No, pues le queda mejor que el que llevaba, la verdad. Le queda mucho mejor. Le queda mucho mejor. Oye, a ti no te queda mal la barbita, ojo, eh. Justo me la he quitado. Ay, ya, ya con esto, ya, joder, hijos de perra. Hostia. Eres de Forest. Están trolling, eh, man. Pero, carajo, este chaval no tiene alma, tío, eh. Uy, qué rico. Este chaval... Joder, macho, tío, de verdad. Ya estoy hasta la picha. Voy a pegar este short al final, macho. Me tienes hasta la picha. Tenía que foto, eh, tío. A los que jóvenes. Aquí fue en el evento ese que te caíste, de la silla. Sí, sí. ¿Se acuerda de eso? El de gracioso, ¿eh? Mira qué patillas tenía que parece una guitarra de... La patilla esta que parece una guitarra de yo qué sé, tío. Una guitarra eléctrica, parece. Pero se me va a ver blanco ahora. Ay, Dios. Se me va a ver blanco. Se me va a ver blanco que yo. Esto está hecho con... ¿Nixus? Está hecho con IA esto, Kenneth. Mentira. ¿Qué va a ser IA eso? Eso está hecho con IA. Ah, lo quemó. Lo han hecho... Lo enseñaste, ok. No, lo enseñé. Está hecho con IA esto, Kenneth Gerardo. Está hecho con IA. Ok, ok, ok. Está hecho con IA. Al... Birkin. Está hecho con IA, Kenneth Gerardo. Sí, esto es personal. Ah, IA, sí, ¿no? No, no, es que falso, tío. El movimiento del brazo está hecho con IA. Está hecho con IA el movimiento del brazo. Sí, claro. ¡Hostia! Hostia. Obi-Wan. Hostia, que... ¿Por qué siempre hace en chino a Ken Float? No sé, ma. Bueno, y al lado es un negro. ¿Por qué lo haces siempre negro, tío? ¿Es siempre blanco? Porque soy negro. Y al lado es baja porque siempre lo haces una. La princesa. Hostia, el vídeo de Cadejo. Uy, uy, uy. Se viene. Vídeo, respuesta de Cadejo, chavales. Se viene. Ojo. Traigan palomita. ¿Y qué le pasa a esa puerta? Ay. Está cansada. Porque todo es increíble. Ahí. Hostia, ¿qué le pasa a esta puerta? ¿Por qué hace esta puerta aquí? Pero... Hostia. Es pasado, jefe. Uy, está escuchando mi vídeo ya, eh. ¡Hostia! ¡Dios! ¡Qué haces para! ¡Ojo! ¡Qué haces para, dai! ¡Ojo! Está apretando, eh. Está apretando, eh. Hostia. Amigo Matus, ¿cómo te va? Saludos desde Costa Rica. Del barrio. De aquí, de la ganga, papi. Yo aquí for life. Bueno, aquí no es así. Es pura vida, madre. Papi, vea, madre. Yo soy parte de la política costarricense. Somos parte del Ministerio Público, papi. Usted aquí no puede venir a amenazar al CAEJO. Porque el CAEJO es parte del gobierno costarricense. Y este gobierno costarricense se pone a favor o en contra del comportamiento de Kene Gerardo. Según él vaya actuando, brother. Así que, madre. Usted puede ir a ejecutarme a mí. Pero tengo 700 mil personas ahí en Costa Rica preparadas con sus hechizos mágicos, papi. ¿Sabe qué? Porque tengo buñería, papi. Le hago el parangotiré mi cuero, la parangotiré mi cuero. ¿Y sabe qué? Desapareció, Rafael. La parangotiré mi cuero, hermano. ¿Sabes qué? Un giro, ¿y sabe qué? Es ahí con la cervatana, ¿no? ¿Eso o qué? No sé qué es así. Con la cervatana, ¿no? Así. ¿Sabes qué? Un giro, ¿y sabe qué? Aire. Humo. Humo indio, papi. Humo indio. Lo puedo por los guantes, pero se me entiende, hermano. Le mandé un conjurito, papi. Así que, respete la calle, papi. Yo no de la calle. También somos del Ministerio Público de Costa Rica. Le mandé un conjurito, papi. Pero, espérate. Le mandé un conjurito. Le mandé un conjurito. Le está girando bif y saca un bifo de red. Sí, sí, ha sido brutal eso. Es como muy hiperactivo, ¿no? Es como muy hiperactivo. Somos del Ministerio Público de Costa Rica. Que a Gerardo se le pone el corte. Que a Gerardo se le pone el corte. Bueno, espera. Pon el bifo, pon el bifo. Pero pon el bifo, por favor. Espérate, espérate. Para la gente que no sepa de qué va este rollo, ¿vale? Me explico, me explico. El otro día, un chaval envió un... Cadejo siempre estaba amenazando a Kenneth Gerardo. Siempre. Desde hace un montón de tiempo. Con que se le iba a cargar. Con que iban a la puerta de su casa y le iba a rajar. Todo esto en contexto, obviamente, de broma, ¿vale? Lo aviso por si hay alguno que le faltan dos telediarios. Y básicamente, pues, entonces vino el otro chico. El de México. Y dijo que como le hiciese algo que le iba a matar. Que no sé qué, que no sé cuánto. Y ahora Cadejo le he hecho una respuesta al de México. Dice que, bueno, ya lo habéis visto. O sea, no tiene ni mucho sentido. Pero, pero, mira. Esa es la respuesta. La respuesta es literalmente esta. Muy indio, papi. Lo puedo por los guantes, pero se me entiende, hermano. Y yo por la cara, ¿sabéis? Por la carísima, bro. Por la carísima, tío. Lo del bifo me mató, hermano. Dios mío, tío. O sea, el beatbox ese, tío, no venía nada a cuento. Ese beatbox, tío, no venía nada a cuento. El siguiente también es bueno. A ver, ha hecho otro vídeo, ha hecho otro vídeo. Yeah. ¡Nico, muchísimas gracias por esas 50 subs regaladas. Enorme a mi amigo! Como no, siempre viene Nico aquí regalando suscripciones a tope, hermano. Muchísimas gracias, brother. Vamos a ver, vamos a ver. Hola, papi, aquí tengo todo preparado, vea. Aquí tengo mi hoguera de casa para la magia india. ¡Oh, para la magia! ¡Hala, verga! Para la magia india, mandar señales de humo por toda la cosa rica y fuera de ella. Burujerías. Y mi negrita, para que se sabe. Para... Para que se sabe. Los trucos mágicos que requieren cositas especiales. Entonces, Mayro hace la magia. Así que, papi, espérese, que le va a caer una poderosa. Papi, espérese, que le va a caer una poderosa. Me encanta. Mejorame, buena respuesta. Qué crack, amigo. El beatbox, espectacular. Muy bien, Cadejo, así me gusta. Te la saco, la verdad. Así me gusta. Bueno, va a haber que hacer un canal nuevo de la batalla Cadejo. ¿Cómo se llamaba el otro? Que no me acuerdo. Matu. Matu. Cadejo contra Matu. Hay que hacer un canal para subir los vídeos para que lo tengamos actualizado. Primero sube el primero que subió Cadejo, que amenazó a Kenneth. Después sube el de Matu y así sucesivamente ya. Y ya al final pues tenemos el canal ahí bien colocado. Así podemos ver la pelea en deferido, ¿sabes? En deferido. O si no, si alguien del chat quiere hacer un vídeo, si tiene los clips y quiere hacer un vídeo de todo lo que tal y le quiere poner a su inefecto como que Cadejo llevaba amenazando muchos años al pobre Kenneth Gerardo. Kenneth Gerardo, cansado de las amenazas, fue para Andorra para pedir consejo a su oráculo, Nexus. Cuando volvió otra vez a Costa Rica se encontró un defensor. Matu. Acababa de… Yo qué sé, cualquier mierda que os inventé. Ya sabéis, tío. Fumaros uno de los verdes y ya está. Y ya sacáis una idea de las de estas. Interesante. Este vídeo lo podemos borrar, Ken Flow. Efectivamente, sí. No lo borro, déjalo, que me hace gracia. Tenía frío, ¿dónde has hecho esta foto, Kenneth Gerardo? Esa me la hice en un volcán de acá. Bueno, cerca de un volcán. En un volcán. Cuidadito con el volcán, ¿eh? Volcán Poas. Cuidadito con el volcán que está muy… Usted muy hot, ¿eh? Puede ilusionar Kenneth Gerardo. Sí, la verdad que sí. Bueno. Vamos a ver. Memeros élites. He dicho algo bonito aquí en flot, qué fuerte. Los primeros segundos… ¡Qué hijo de perra! ¡Qué mal partido! Vais yendo a la... ¡Equipo Mamá Pichas! ¡No, ese equipo no! ¡Equipo Mamá Pichas! Es que este clip es Jesús, tío. Tampoco se habla de este clip, tío. Es que eso… ¡Equipo Mamá Pichas! No, ese equipo no. Está ahí con el de… ¡Equipo Mamá Pichas! ¡Equipo Mamá Pichas! ¡Equipo Mamá Pichas! ¡Equipo serás tú! Buenas tardes para todos. Hoy estaba tomando mi lechita hasta que me puse a pensar en mi qué pedo con el canal Memerolite ya que casi nadie sube videos. Ah, si te lo vimos, ¿no? ¡De nuevo! No, no, no. No. O sea, pone la parte de ese video porque le está respondiendo a algo así. Ah, le está respondiendo al otro, vale. Y eso da a entender de que no tienen la gana de tenerlo. Solo entendí que tu papá te abandonó. ¡Hala! ¡Hala, tenemos otro pique! Tenemos otro pique entre Memerolite. ¡Tú, madre mía! Pero el Discord está en ebullición, ¿eh? ¡Contra dos palabras, crack! ¡Han de chat! GTA V, dije. ¡Oíles! ¡Ah, que vamos en bicicleta! ¡No se preocupe! ¿Vamos a ir todos en bici? ¡No, van ustedes! Nosotros vamos detrás, pues, pues, tenemos... ¡Ah, ya, pues, ah! Pero... Eh... Dios... Yo lo voy a destrozar a algo. Mira, que casi se lleva ahí, amigo. Que me ha disparado un Togunarco, tú. ¡Eh, que me dispara un Togunarco! ¿Dónde? Desde la casa. Desde arriba de la casa. Es un player, es un player. Es un player, es un player. Es un player, es un player. Vamos a ponerlo, vamos a ponerlo. Ya, pero es que tengo un voz pegándome, cuidado. ¡Le di! Vale, voy con el cuchillo yo. Mierda, el NPC, cuidado. No tengo flechas, no tengo flechas. Sube, 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 sube. ¡Ah, maldito NPC, tío! ¡Lo voy a matar, lo voy a matar! ¿Dónde está? ¿Arriba? Se me ha caído, ¿no? ¿Sí? Sí, 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 sí. ¡Yo me he caído! Mirad a ver mi cuerpo. Escucha, tío. Son muy detrasados, tío. Pero, ¿qué es esto? No sé. Son muy detrasados, tío, los NPCs estos, eh. Ahí te ha matado uno, ¿ves a la meja? ¿Qué pasó? Cotufas, pero tú te has fumado siete ropos, eh, Cotufas. ¡Guau! Y medio. Cotufas, pero… ¿Medio? Madre mía, medio kilo. Se ha fumado, tío. La madre que me parió, tío. Pero, Cotufas, tío. ¿Qué cojones es esto? A ver si va a tener razón el chaval… O sea, le están dando la razón al chaval este. Le están dando la razón al chaval con el que… Cotufas. Será mejor que empieces a mejorar, eh. Si no, habrá que meterte ahí un cachetazo. Este es muy bueno también, eh. ¿Qué haces Memorielite? A ver. X-Nov. ¡Ah, mira, es el Matu! ¿Qué? ¡Qué enflug! ¡No! A ver, vamos a ver. Pero este chaval no tiene TikTok. O sea… O sea… La madre me parió, tío. Oye, ¿por qué tiene una almohada de epiblas, tío? ¿Qué enflug? ¡No! Dejen a que enflug. ¡No! ¿Qué así? ¿Por qué conexión a cajas de chetos, tío? Bueno. No es un sueño. No le hacen daño a quienes quedaron. ¿Qué buenas las tomas, viste? Sí, buena, eh. Vamos cambiando, mira. Ojo, eh. Aquí hay producción, eh, chaval. Sí, sí. A ver, ¿dónde está mi celular? Ah, cabrón. Como no veo bien, güey. Ah, pues está apagado el celular, pendejo, eh. Déjame, pongo unos lentes. A ver. Espérame, que no me creo lo que estoy diciendo. Vamos a ver. Esa y otra, otra. A ver. Espérate, güey. Todavía no es suficiente, eh. Pero, tío, ¿qué? Le ha cogido las gafas al padre, macho. Tío, a la madre, a toda la familia. Le ha cogido las gafas. Padre. Está contento, chaval, por el ranguito. Normal, normal. Un ranguito más. ¡Ascendí ya, cabrón! Vámonos a la verga de aquí, de Memeros Novatos, güey. Vámonos a... Vámonos ya, güey, para el otro lado. Aquí ya no pertenezco yo, güey. Ya, güey. Ya, vámonos, güey. Memeros Novatos. Y se va de Memeros Novatos ya. Pues ahí, Memeros Novatos se lleva. Esa es la vida donde van los chingones, nada, sí. Aquí estáis todos. Los Memeros Novatos. Aquí. Aquí están. Ahí dentro, todos metidos. Todos estáis ahí dentro, cabrones. Los Memeros Novatos. No, ya. O sea, mira, ya con... Ay, ay. Con esta madre, las llavecitas, ya pueden estar aquí. Las llavecitas son las llaves de Memeros Novatos. Es alto, eh. Es lo que le voy a decir, se ve alto, eh. Es un pinche perrito. O igual la puerta es pequeña. ¡Ey! ¡Ey! Le tiró bien. Oye, perdona, ¿había un perro en Memeros Novatos. ¿Quién es el perro que está en Memeros Novatos? Mira la foto. Vio la foto que le puso. Al perro. Echa para atrás. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No me lo creo! Este tira vivo a todo el mundo, eh. Pero este chaval quiere arruinar el Discord. ¿Qué le pasa, tío? Le puso la foto de otro chaval que siempre sube vídeos. No mames, no es que pedo que hay un pinche perrito. Ven, ven, a ver. ¡Hostia, qué fuerte! No mames, no sabía que llegaron. Ya habían perritos aquí, güey. En Memeros Elite. ¡Qué mole, perrote! Buenas tardes para todos. Hoy estaba tomando mi lechita hasta que me puse a pensar en mi qué pedo con el canal Memeros Elite ya que casi nadie sube. Oye, ha filtrado el mensaje ese. ¡Ojo, eh! Sí, la verdad que sí. Ha filtrado, pero muchísimo, eh, tío, el mensaje este que dio. ¡Uy, mira! ... que llegue... ¡Cállese! Espérate, que tiene un mensaje final. ... único que sube vídeo. Pues va, tu mala suerte. He llegado. Pero qué... ¿Qué pasa, bro? ¿Qué le pasa a este cabrón, tío? Qué graco, no. No, pero todos los vídeos son él o qué pasa, tío? A ver. He oído vuestros comentarios. ¿Qué opes? Me da idea porque ahora... O sea, se está haciendo famoso en el Discord, ¿sabes? Es como una fama interna, ¿sabes? Claro. La red social aparte. Es como un... Sí, es como una red social aparte, este Discord. Quiero pedir... Perdón porque... Me llamaron la atención por... Por proteger a... Kenneth Gerardo. Entonces, voy a pedir perdón por... Tear beef... Alcadejo. Y a este otro güey que no me sé su nombre, pero nomás sé que hace vídeos de él. Y... Nomás vengo a decirles que se los dije. Quise proteger a Kenneth Gerardo y me silenciaron. ¡No toco un piranoico! Te deseo mucha suerte. ¡Qué flow! Y tu... Gracias, bro. O sea, la cosa sexual, económico, físico y psicológico. Yo te quise proteger, pero no... No pude, güey. Ni modo, así es como son las cosas. Tú vas a tener que hacer vídeos más family friendly para toda la familia. Que no es eso, cabezón. Ahora te explico, espérate. Omar, ya no voy a tirar beef. Y es que no es eso, cabezón. No es eso, no es eso. Es que YouTube, ya sabes que es un poquito delicada. Entonces, si se muestran armas y cosas así... Claro. YouTube te puede retirar el vídeo o te puede... Sequilla. O te se quilla y te puede retirar el vídeo y te puede poner el circulito amarillo y toda esa movida. Entonces, también hay que tener un poquito de cuidado con esas cosas. Porque... Bueno, pues por eso, básicamente, ¿no? Entonces, podéis tiraros beef. Podéis amenazar lo que queráis. Siempre cuando sea broma, obviamente. Y podéis hacer lo que os dé la gana. Si yo me lo paso como un bebé aquí, mirando vuestros vídeos, ¿sabes? Como os tiráis mierda entre vosotros. Pero simplemente es eso. Que no sea... Si enseñáis un arma que no sea en plan rollo que parezca real. Sino que sea como de broma o algo así, ¿sabes? Yo qué sé, tío. Ingeniatelas, joder. Claro. Esas cosas, claro. Por eso, que eso incita a la violencia. O sea, es como que... Mientras sean bromas no hay problema. Mientras sean cosas así, pues eso. Me pregunto... Lo mismo pero sin un arma. A lo mejor que una cenahoria. Sí, yo qué sé. Un pepino. Me pregunto si... A mí si no le ha gustado su vídeo. Que ahora vamos a ver. Cerebre. Está bueno, está bueno. Está bien, está bien. Obviamente... Obviamente... Obviamente, Matus. Obviamente sabemos. Tío, ¿por qué se escucha tan bajo, tío? Estoy igual, que se me broma y que no se vaya a otro. Pero sí, podrías poner también una cara de cómo me coja tu vieja también. Hostia, una cara de cómo me coja tu vieja, le dije. Digo, no tenemos tanta confianza como para que me pidas esas cosas, pero... Como usted pida, refecito. Yo voy a hacer el vídeo como usted me pida, ¿ok? Mi cara como cuando me cojo a tu vieja. ¿Pero qué? Digo. Ya. No dijo... No dijo Nexus. Pero qué bobo que es, tío. Bueno, va. Sí, va. Uf, espero os guste. Me esforcé mucho. Mira, el Franchu es. Es este. Es este. Es el Franchu. Es el, sí. Es el con el que se meten. Este es. Este es. Lo que pasa es que, claro, le ha llevado una de beef, tío, por los dos lados, tú. Heavy, ¿eh? O sea... Él también entró tirando piedra. Claro. Obviamente, obviamente. Obviamente. Y ahí se dan de todo. A ver, a ver qué ha subido el Franchu. Es que se ve muy mal. Franchu, esto dura siete minutos, ¿eh? Hijo de perra. Guau. Qué raro que no empiece volviendo su foto. Eh, sí, así, brother. Pero hay que mejorar un pelín de calidad, tío. Como ya vieron a ese chico, no le salió muy bien que digamos el vídeo. Así que hoy os traigo los mejores clips de GTA face to face. Y además de eso, mejores clips de Gangs B. Joder, no hay nada. Un petito, eh. A mí una vez. Y no sé por qué. Hola. A veces. Se me... A veces lo que eres tonto. Se me quedó pillada la cámara. Gracias, buen amigo. Muchas gracias. De verdad. Que está aplicando su movida, ¿no? Y yo de repente pasé de su cara, ¿no? Que la lista del GTA sea larga como la suya, jefe. Joder, entonces no acabamos nunca, Nacho. Saludito. Porque no existiría, ¿no? Oh! Nooo. No me hagas hablar, Nacho. No me hagas hablar, Nacho. Oye, ¿por qué soy de color marrón, tío? Joder. Yo amarillo. ¿Por qué yo soy de color marrón, tío? Yo amarillo. ¿Por qué yo soy de color marrón, tío? Tío, tío. Porque soy color caca, tío. Porque soy color caca, tío. Nooo. Un la... What? La Chuki se tepea, tío. La Chuki, ¿el lag o el que va a la Chuki, bro? La Chuki tiene un lag... Pero... Mira acá. Mira acá. Mira el otro. What? Es el Kemp no el que va a lag. Se le quitó el visible. Si lo atravesó a usted. Me hizo cambiar de coche. ¿Pero qué cojones, tío? ¿Qué haces, el puto color? Eres una... Eres un ratón. De cloaca, chaval. Eso no vale, ¿eh? Mira, mira, Chuki. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No han muerto. ¡Oh, no! ¡Le ha rompido las dos ruedas! ¡No! ¡Mentira, mentira! ¡Sí! Fue increíble esta jugada. Digo, el Nexus tiene una moto. Nexus está cambiando el punto al otro lado del mapa. Va Nexus con un camión. ¡Ay, cállese la p***! ¡Buena! ¡Buah! ¡Vaya jugada! Es que en el Garchu que sos tengo. Ah, que son tres. ¡Oh, Dios mío! Ya viene, ya viene. El diamantito se nota, chaval. El diamantito se nota, chaval. Sí, él también lo tiene. Unos minutos más tarde. Pero el suelo también lo tiene almeja, el diamante. ¡Vamos para el brazo! ¡Vamos para el brazo! ¡Vamos para el brazo! Cuando uno entra y… ¡Rush! ¡Rush! ¡Entre fraggers! ¡Entre fraggers! ¡No, no! ¡El que va atrás y lo cubre, mae! ¡Refrag! Un amigo ciego confía… ¡No, o sea, un… ¡Hombre! ¡Mira! ¡Mira! ¡Para levantar puntitos la pones, eh! ¡Campeón! Oye, en verdad… Tío, te dijimos que no valía, tío. La carretera está bastante seca porque el sol está afectando el sistema solar. Hombre, claro. La carretera está bastante seca porque el sol está afectando… Claro, el sol tiene sentido que afecta el sistema solar. Obviamente. … solar. ¿Qué? Claro, tu tío, nada sin sentido. Bueno, sí, en verdad, sí. Vale, ¿no? ¿Ya está? Vale, ¿no? ¿Ya está? Chicos, hay que tener la gana en Gerardo, eh. ¿Qué? En ese playo, güey, en su partida… No, ni… ¡Pero! ¿Te has visto quedándome esto, tío? Sí. Lo empujo. Se cae. A la derecha. Se explota y me muero yo también. O sea… ¡Pero! ¡No! ¡No, qué hagas! De eso se trata. Somos actores de Bollywood, ¿no? ¿Qué hago? Me quedo caído como tú, pedazo de estúpido. En mi caso, de Bollywood, eh. Así que, me respeto. ¿Esto por qué? ¿Por la nariz? No… ¡Pero es que nada va a tener! ¡Apártate, coño! Tío… ¿Qué hostias? Así eres malardo en este juego. ¿Malardo? Tranquilo. A por ti voy a ir, eh. Ah, o sea que estás diciendo que va a ser a por mí. ¿Cómo se jugaba? A ver, Emeja, yo te enseño, bro. Yo te enseño, no te preocupes. Mira. Pues mira, yo te voy a enseñar a ti. Ven aquí. Ven aquí. Esto es como ir en bicicleta. No se olvida, Emeja. ¡No! Ya te digo, no se olvida de pegar a los malardos un palizo. Iba a ganar, tío. Yo a todos, tío. ¿Qué a ganar? ¿Qué a ganar, Emeja? Casi me lo sé. Sí, a ganar. Mira. Yo os aviso. Si queréis durar en la partida, a mí no me molestéis. No me lo creo, tío. No me lo creo. El combat. Mira que te gusta, tío, el otro, ¿no? Mierda huele. Ah, Ruperto, baja la puerta, coño. No, se la bajaste. ¿Está bajada? No, bájala bien. ¡Cállese la boca, coño! No me ha caído. Escúchame, escúchame, te voy a decir una cosa. Te lo juro que no te dejo vivir más. ¡All right! ¡All right! ¡Dos! Daxus, a dormir, venga, va. A dormir un ratito, venga. Sí, a ver, a ver cómo. Mira, sí. Tres, dos… A ver cómo. Ojo. Sigue contando, sigue contando, sigue contando. Cuenta. ¿Por qué puedo contar? Jajajaja. 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 ¡Qué pesao! Venga, para abajo. Se creerá buena y todo la tuya. No puede ser. Ruperto. Ruperto, para abajo. Ruperto, para abajo. Ruperto, para abajo. No me hagas… No me hagas, para abajo. Para abajo. ¡Ya! ¡Ya! Buena, buena, buena. ¡Ya, para abajo, estúpido de mierda! Jajajaja. Jajajaja. Estoy supiendo. ¡Ya! Ruperto. No me lo creo, tío. No me lo creo. ¡Oh! ¡Oh, my God! 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 ¿Qué ha pasado, Nico? ¿Por qué? ¿No te ignores de qué? ¿Qué dices, Nico? Si no te he ignorado, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Ha escrito algo? No me he dado cuenta, tío. No me ignore. ¿Qué ha pasado? ¿De qué? ¿De qué, bro? ¿Qué ha pasado? No se mete en peleas que no le tocan. No me estoy metiendo, pegas idiota. ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Voy para allá, bro. ¡No! Chicos, de una cosa. ¿Se ha habido a cuenta de algo? ¡No! 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 Dale, dale. Qué suerte tuvo aquí, tío. Cómo corren las ratas, cómo se lo saben. Mira cómo se lo saben. ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte tiene Ruperto! A dos… ¡Tres! ¡Pero saltás, dale! ¡Cagado, Ruperto! ¡Qué heavy, eh! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte tiene que… ¡Qué suerte, tío! ¡Más, esto acabado! Quenejeardo, quieto. ¡Quieto, quieto! ¡Ya! ¿Veo qué le pasa? Lo ve. ¡Chuki! ¡Ya! ¡Para abajo! ¡Pensado! ¡Jajajaja! ¡Lo tengo, lo tengo! ¡No! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo, tío! Vale, 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 vale. Que no se me agarre. Que no se me agarre el asqueroso de mierda. Se va a morir antes él. Se va a morir antes. Flota menos él. Mira cómo levanta los brazos. ¡Cártelo! ¡Cártelo! ¡Keren! ¡Vale, ya, ya! ¡Pausa, pausa! ¡Pausa! ¡Pausa! Mira cómo ha estado bien la pausa. ¡Dijo pausa, hijo de perra! ¡Lo había asaltado, malparío! ¿Esto es un teming? Yo soy el único que no puede ganar. ¡Guau, mi líder! ¡Guau, mi líder! ¿Todavía estás aquí? Que sepáis que he ganado yo. Así soy feliz de la boca. ¡Ay! ¡Oh! ¿Qué ha pasado? ¿Cuándo fue eso? ¡Oye! Nunca. ¿Cuándo fue eso? Un día. Diablo. ¡Ay! ¡Qué rata, bro! ¿Por? ¿Quién sabe cuándo ha sido? Por último. Último vídeo y vamos a jugar, va. Sí. ¡Uy! ¡Viene una minita por ahí! ¡Viene una minita que en el Gerardo! Es que vi que no tenía platica y que ahora con las maebrujerías me llueve la money. Así es, Nico. Cositas, ¿no? Así es, Nico. Muchas gracias, hermano. Tendrán que... Un perfecto de su casa... ¡Diablo! Hola, buenas tardes. Me cago en la madre que me parió. ¿Quién es? La señorita que... ¡Buenas tardes! Sí, perdón. No puede ser. ¿Y cómo se llama la moneda... La moneda del colegio? ¿Canuto? 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 ¿Se llama? La verdad. Nuts. Profe, me da un canuto. No, no. Nuts. Nada de canuto. Ah, Nuts. ¿A qué vamos a usar vosotros? ¡Nexus! ¡Seis minitas! ¡Seis minitas! Va a aportar la profe. Antes vamos a coger vuestras túnicas de Hufflepuff. Eso, vamos a coger. No, no, no. No, no. Venís, venís. Vamos a coger vuestras túnicas. Lo decía él, no nos decimos nada. Ah, vale. Pero tengo el pelo raro, madre. Hostia, qué... Pero señorito, usted de repente... Es que se ha soltado la melena. Se ha soltado la melena. Sí, sí. 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 Uy, mira, esta es la probé que me gusta, Kenneth. Esa es la probé que me gusta, Kenneth. La de las gafitas, la de las gafitas. Uy, amigo mío, esa está guapa. No, claro, esa es la mía. Esa es la mía. Hostia, qué culo tiene, tío. Ojo, eh. Mira. No. Menefutio es lo primero que escucha. Oigan, no sabía que se aceptaban perros de mascota, eh. Qué parte el culo. Tío, de culo, eh, bro. Eh, Jack, quita esto, Nesu. Eso de Mutel es lo primero que escucha, eh. Tiene buen error. Tío, literal. Eso, que se vaya. No, Kenneth. Me has espantado de estufu de mierda. ¿Qué haces tirando un beso a la ira? ¿Qué haces tirando un beso a la ira? Por favor. Ay, Stengu, estoy viendo una pesadilla. ¿Qué has hecho? ¿Qué habéis hecho, bro? ¿Qué ha llegado hasta aquí? ¿Qué has hecho? ¿Nexus qué hizo? ¿Qué ha llegado hasta aquí tú? ¿Qué ha llegado hasta la habitación de al lado? Cuesta 10 minutos. ¡Está profeí, está profeí, está profeí, bro! ¡Nexus! Tiene un peliculum ahí en medio de la cama. ¿Cómo vas a ir conmigo? ¡Nexus! ¡Nexus! ¡No te está viendo perfecto, bro! ¡Perfecto! ¡En serio viéndonos, bro! ¡No, Lola, Lola! ¡Te la has cargado, bro! ¡Te la has cargado! ¡Lola! ¡Lo has dado al profe! Le has dado en toda la boca, además. ¡Corre! 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 ¿Cómo suenan los líderes? Yo le digo una cosa, señorita. En la vida de todo hombre hay dos… solamente dos mujeres… Ajá. Dos mujeres más importantes en la vida de un hombre. Vale. Una es la que le da leche y otra es la que la saca. ¿Usted no es un hombre? ¡Usted no es un hombre! ¡No! ¡No! Tú no sabes lo que se cabreó por la frase esta que le dije. IRL, ¿eh? Pero bestia, ¿eh, amigo? Bestia, pero mal, ¿eh? Lo que se cabreó por esa frase. ¡Nexus! ¡Sí! ¡Ayuda! No me lo creo, dice. ¡Pare! ¡No! ¡Nexus! ¿Por qué me hizo eso, madre? ¡Hombre, qué majo mi compañero que ha saltado para venir a ayudarme! ¡Nexus! Su varita es como si… No sé… ¡Pero si ya eres un Ian Maga! ¡Mira, mira! ¡No sabe agarrarla! ¡No sabe agarrar la varita! ¡No sabe agarrarla! ¡No sabe agarrarla! ¡Qué desprecio, la verdad! Tíresela abajo, Nexus. ¡Por favor, para! ¡Tíresela abajo! ¡Tíresela abajo, Nexus! ¡Tíresela abajo! ¡Tíresela abajo! ¡No! ¡Tíresela abajo! ¡Buscando la varita! ¡Hazra ya! ¡Hazra ya! ¡Hazra ya! Nefa, ¿cómo se agarra la varita? ¡Nexus ya! ¡Pare! ¡A mí no! ¡Nexus! ¡Somos hermanos ya! ¡Somos hermanos! ¡Cómo agarrar la varita! ¡Cómo agarrar la varita! ¡Cómo agarrar la varita! ¡Ya! ¡Ya! ¡Por favor! ¡Profe, cómo agarrar la varita! ¡Profe! ¡Se le ha caído pa' abajo! ¡Se le ha caído pa' abajo! ¡Se le ha caído pa' abajo! ¡Para esto! ¡Es para que se te pierda la varita! Pura fumigadita! La chuki no está lanzando videos también, la chuki, tío. La chuki, párate, coño, pelotuda. ¡Hostia! Toma, que en toda la boca. Ahí viene el profesor, no va a regañar. Va a sacaros, va a sacaros, corre, corre, que va a sacaros. Y en Ratax12. Qué flipa. Ahí se me acabó el… Muy bueno. Ahí se me cortó el directo, tío. Qué bueno, qué bueno. Lástima que sean tan revividos, tío. Algunos del juego, tío, porque… Porque está vagot, la verdad. Bueno, chicos, vamos a jugar al Late Year Frontiers. Amigos míos, vamos a jugar, vamos a jugar. Vamos a jugar. A ver. Creo que he comentado al principio del directo que no nos han echado, que simplemente hemos dicho que no… Que nada vamos a jugar más, tío, porque… La peña se directa enseguida, ¿sabes, tío? Y no… Tampoco queremos irritarle a la gente, ¿sabes? O sea, no nos han expulsado ni nada, simplemente eso. Y hemos dicho, bueno, hasta aquí ya. Porque se ve que se han quejado y todo. Bueno, la chica esa se ha quejado y el chaval ese también se quejó. Y nada, y eso, básicamente. Yo digo, tampoco quiero que estén aquí… O sea, a mí me da igual, en verdad. O sea, yo me lo paso bien, pero… Tampoco es que me venga la vida en esto, ¿sabes? Vamos allá. Si en verdad era mejor para ellos que para nosotros, en realidad. Pero bueno. Late Year Frontiers, amigos. No tengo mucha idea de cómo va a funcionar esto. Pero tiene gráficos en plan scrap, pero no se parecen nada al scrap. ¿Vale? Vale, creo sesión, ¿eh? ¿Eh? ¿Y de qué va? Espera un momento. Conéctese, Mae. La partida se va a llamar Costa Rica, ¿vale? ¿Y por qué? La pregunta es ¿por qué no? Contraseña. Mmm… Ken… Tonto. La mentoseña. Perfecto. ¿Vale? Sin mayúsculas ni nada, ¿vale? Te has obsesionado, amigo. Así soy. Siete meses gratis. Gabri, madre mía, tú. De nada. No, tú, Gabri no. El otro, Gabri. La vida en la Tierra se ha vuelto insostenible, pero hay quienes, como tú, se han aventurado a la frontera luminaria. Busca una segunda oportunidad, un nuevo hogar. A ver… No quiero tener que preguntar de nuevo ¿cuál era la contraseña en éxito? Qué tonto. Qué tonto. Joder, qué tonto, tío. Qué tonto. Qué tonto, tío, qué tonto. Qué tonto. Qué tonto. Ay, Dios. ¿Qué haces, estirado? ¿Qué fa? No sé, me está… Estoy viendo el prólogo. Estoy viendo la intro. ¡Dios! Pues quítala, cabezón. Ya te la he quitado. Vale. Se supone que entramos en este mundo, ¿ok? Y tenemos que… Lo primero que tenemos que hacer es encontrar nuestro Meca. ¿Vale? ¿Cómo encontramos nuestro Meca? Pues yendo a… Bueno, se supone que el mundo está como muriéndose. Y somos los únicos, bueno, de los pocos, que podemos volver a hacer que el mundo vuelva a crecer sano y salvo, como era anteriormente. Pero lo tenemos que hacer con un Meca bien facherito. Yo jugué la demo el otro día y la verdad me gustó. Lo que pasa es que, bueno, no sé muy bien cómo se va a desarrollar todo esto. Era una demo, así que tampoco es muy… Ahí está, que han funcionado. Vale, es el del Meca. Cada uno tenemos uno, me imagino, ¿no? ¿O cómo irá esto? Sí, yo tengo que ir a la izquierda. Porque si no, F. Vale, creo que tenía que juntarlo, ¿no? El Meca ahora. ¡Este es mi Meca! Bueno, está un poco roto, la verdad. Ahí. Bueno, los pisecillos sí parecen de scrap, ¿eh? Vale, tenemos que volverlo a construir el Meca. Meca. ¿Tú estás construyendo el Meca tuyo? Sí, me sale el de al lado tuyo. Ah, vale, vale. Oye, ¿por qué no puedo acceder aquí? Ah, primero tendré que pillar las otras. Se ve muy bien gráficamente este juego, me gusta mucho. Es como entre un Fortnite y un… Es como entre un Fortnite y un scrap, ¿no? O algo así. Es como satisfactorio los gráficos, madre. Sí, tío. Ah, vale. Pues si esta ya la había hecho ya… Ah, no, que te estaba construyendo yo tu Meca. No, espérate. No, este es el mío. No, me estás quitando el piezas de mi Meca. Que no, que yo estoy construyendo el mío. Ahora. Vale, ahora entro en mi Meca. Ahí está. Vale, le pico un par de botoncitos. Vale. Vale, yo tengo el Meca, ¿eh? Yo también. Ah, tengo que ir a por las herramientas. Esto es como un tutorial. Ok. Está guay, en verdad, ir como en un Meca. ¡Hola! Está chulo. Yo también tengo el mío, ¿eh? A ver, recoger. Aquí había un brazo. Ah, vale. Ese es el brazo aspiradora. Uy, espérate. Me he equivocado. El brazo aspiradora. El brazo aspiradora. Buen brazo, ¿eh, bro? Ustedes no le dan el brazo aspirador porque ya tiene la boca de aspirador. Claro, o sea, ya tiene con eso ya suficiente. Anda, mira, el brazo aspiradora, chicos, aquí. Hola, buen hallazgo, bro. Gracias. Gracias. Bueno, va. Síganme. Lo sigo. Con esto podemos aspirar todo. Mira, las flores estas también. El pájaro, ¿esto lo puede aspirar? Ah, no es una rata. ¡Ratogano! Ay, me caí. Bro, ayúdenme, me caí, Nexus. Kenneth, ¿dónde es? Aquí, no sé. Se me cayó el meca, ma, eh. ¿Por qué le has mantenido la E, bobo? Espera, vamos a por esta, tío. Aquí hay un arma. Tenemos que encontrar el cañón, el atardisiles y la bandera. Importante tener esclavos. ¿Pero qué esclavos? ¿Qué dice? A ver, eh. Es que habrán más armas aquí, claro. La última vez había como muy pocas. Habían como tres o cuatro solo. Sobre todo, absorban todo, eh. Pillar flores, pillar de todo. Vale, esto es una... Ah, vale. Esto creo que es lo de limpiar, ¿no? A ver. Ah, esto es lo de limpiar, sí. Mira. Ahí está. Con esto se limpia. ¿Has encontrado Ken? Con esto se limpia. ¡Eh, marranos! Y aquí se absorbe... ¿Con esto podemos absorber agua? Ah, mira, sí. Recoges agua y luego la puedes lanzar otra vez. ¿Cómo la recoges? ¡Qué guapo, eh! ¡Mmm! 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 Se siente como en casa, Kenneth Gerardo. No, es que ahorita estoy bajando... Ah, que están los dos tirándome agua. ¿Pero cómo la recoges? Pero pilla la otra... La... La aspiradora, cabezón. Qué estúpido, madre. ¿Cómo preguntas eso, tío? Podemos hacer una fiesta en la piscina. ¿Te estoy asilando, bro? ¿Qué? Ahí se mueva. ¿Tienes un muevo de qué hay? ¡Mira, se cayó Nefa! ¡Halo, halo, halo! ¿Has mantenido la E, eh? ¡No! Se cae solo. ¡Mira, mira, mira! ¡Así me caí yo, mira! ¡Pero bájate, cabezón! ¡Bájate! ¡Dale la vuelta! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Tranquelo! ¿Cómo estás cayendo, tío? ¿Seréis mancos? Así, mira. Bueno, vamos a por otra. ¿Que uno sale? ¿Eh? No, no, no. ¿Para qué hay que limpiar? ¿Qué ganamos? ¿Genergardo? ¡Joder, macho! La satisfacción de tener un planeta limpio. ¡Hostia! Vale, verga, madre. ¿Qué ha pasado? ¡No! ¡Eh! Se me jodió, bro. ¡A mí también! Ya, no pasa nada, chicos. No, no podemos entrar al agua. A ver, no toquéis el agua y ya está. No pasa nada. A ver, tiene lógica. Ahí tiene lógica. Eh, que no podamos tocar el agua. ¿Por qué? Porque somos otakus. No, porque somos robots retrasados. Y se mete en el agua, pero Nexus, tío. Que no toques el agua. No sabe jugar. Hay que enseñarle que no. ¡Ay, Dios! Lo que no tiene lógica es que podamos rociarnos con agua. Mira, que no sabía jugar. Es que no sabía jugar, tú. No sé, vale. Nexus tiene hacks. Pero es que hacks, tío. Se entrepare y ya está, bro. Está hackeando el tío. Venga, sube. Así es. ¿Qué pasa, que no es Gerardo? ¡Ay, ay, ay, ay! Nexus, basta ya. Son robots otakus, pero eso no se puede meter en el agua. Mira, mira. ¡Ya! ¿Cómo se cae tan lamentable el robot? Madre. ¿Cómo puede ser que se caiga de la manera tan lamentable en la que se cae? No puede subir. Ninguno de los dos lados puede subir, tío. Míralos. ¿Qué mancos que son? Ya callate, retrasado. Si es que usted tiene hacks o algo, para que el robot no se caiga. Ah, que... Eso es lo fácil, decir. Es lo fácil, decir que tengo hacks. Es lo fácil. Bueno, vamos a por este arma, anda. Siguiente arma. ¿Esto qué es? Ah, esto es lo de... para plantar, ¿no? Lanzasemillas. Sí. Pero no era para... Hay que volver. Ah. La última herramienta está allí. Sí, pero... Tenemos que plantar semillas, ¿no? Me le puedo dar de comer. Claro. ¡Hostia! Pensaba que se le daba así. Le he metido un lanzamiento a la cara. La más útil de momento es la... la absorvedora, tío, la verdad. Porque las otras no sirven para nada, tío. No, me quedé sin semillas, man. Yo sí que no le puedo dar de mis semillas, man. No, gracias, bro. Estoy bien. ¿Seguro? Segurísimo. ¿Qué tipo de semillas son? Yo... Eh... Unas semillas especiales. Yo, si quiere, le puedo regar la semilla. Mira. Recuerda, chicos, que mientras no sois la mano no pasa nada. Chao, aquí se tiene que usar los mechas para todo. No lo he entendido. No lo he entendido. No lo he entendido. Mira aquí, mira aquí. Yo soy experto conductor de mecha, eh. Porque tiene un... Porque tiene un propulsor debajo del culo. En el Gerardo. Igual que usted. Como se fija, ¿no? Usted se fijó primero retrasado. Mire agua, encontramos una mina de agua, bro. Esto hay que romperlo, ¿no? Ah, no, hay que mejorar la sierra para poder romperlo, tío. Ahora hay que picarlo con el pico ese. Sí, estoy pillando piedra, chavales. Ah, ¿lo puedes romper? Ah, pero con el pico de mano, ¿no? No, no lo puedes romper. Pero me ha dado piedra, pero me ha dado piedra. Uy, ahí hay algo para absorber. Ya está Nexu robando, güey. Pero a ver, que son semillas. Tranquilos, chavales. A ver, qué susto. No deja nada, Nexu. Es una aspiradora, eh. Es que literalmente soy una aspiradora. Tienes una Dyson de esas, de mano. Ven, Kenneth. Ven, Kenneth, que es el taladro. Kenneth, si quedamos tú muy atrás, ¿eh, en el Gerardo? ¡Fibra vegetal! Que pillas fibra así con el taladro este. Si picas los cetos, te dan fibra. A ver... ¡Hala, es verdad! Y madera. Aquí queremos fibra. Pues para construir cosas que hay en Gerardo. ¡Hay piedra, hay piedra, bro! Hay piedra. Es que Exu tiene un montón de cosas, aunque no lo parezca. Este meca... ¡Ey! Y los árboles también. Claro. Se le acabo de decir, cabezón de la San. Pero es que yo lo ignoro, bro. Pues no me ignore tanto, porque igual podría aprender un poquito de mí. Ya estás calando, Exu, bro. Ya estás hackeando. Vale, a ver... Lamentable. ¡Ah! ¿Qué habéis hecho? Estamos intentando subir los dos por una esquina. ¡Esos son tontos, tío! ¡En serio, macho! Es que nuestro meca está malo, ma, eh. El meca se cae solo, Nexus. Tío, sois muy malos, eh. Te lo juro, tío. ¡Ya no me he enterado para qué era la última de esta, tío! ¿Y para qué no se escucha? ¿Ves? ¿Para qué es la...? ¿Alguien se ha enterado para qué es esto, tío? Ahora que yo lo coja le digo, vea. ¿Qué tan nuevo es el juego? Pues este juego oficialmente... ¿Cómo has puesto la luz? A ver... Ah, a la F. A la F. Oficialmente este juego ha salido hoy. Lo que pasa es que yo... Bueno, o sea, había una beta... En... En Steam... Para poderlo jugar. Y digo, pues bueno, lo voy a... Lo voy a descargar y lo juego un día en directo así, porque tiene buena pinta. Sirve para plantar, bro. Es para plantar árboles grandes, claro. Vale, escúchenme. Vamos a empezar a hacer la base, ¿vale? Venga para acá. La vamos a hacer aquí, en toda esta esplanada. Ok. ¿Y se les puede morir el Mecha? No. O sea, se puede... Se puede romper. ¿Y si se rompe? Pues yo qué sé, Nefa. ¿Qué crees que soy yo aquí? No se ha jugado la beta, tú tienes que saberlo. Debería saberlo, Nefa. Claro. Es que no se me rompió, sería demasiado bueno. Bueno. Vale. Oye, ¿sabéis fijao en... Saturno, que está ahí arriba? Qué bonito. Mira el techo, qué guay. No es Saturno. Ese no es Saturno, estúpido. ¿Qué es? A ver. Es un planeta que no existe. Es un exoplaneta con anillos. Exoplaneta. Ay, ya me te curas ahí. Para ver... Ay, hay buzones y todo. ¿Quién me está tirando agua en la cara? Vale. Vale, mira. Vamos a hacer una década, ¿vale? Vamos a hacer... ¡Ya! ¿Quién quiere construir justo donde estoy yo? O sea... ¿Eh? ¿Quién es justo donde estoy yo? Lo quiere poner. Pues no sé, le he puesto... Hay que dejarlo que te piense. Que yo me estoy mirando... Lo que usted hace todo el rato. Bobo de mierda. A ver, a... Añadir máximo. Ahí le puse madera, bro. Le añadí madera. 12 maderas que ha añadido el... Siete. 12 maderas que ha añadido. Tío, teniendo un meca aquí, tío. ¿Para qué voy a estar picando con el pico? Es que yo también soy bobo, tío. Que cada uno se encarga de un material. Yo pillo piedra. Vale, yo pillo madera. Yo madera también. No, tú más madera. Tú pillas madera. Yo pillo madera. Yo pillo madera y tú pillas mamadera. ¿Por qué eres tan solo el Nexus? Cada uno tiene que aprovechar sus virtudes. Es que... Así es. Uno en la vida tiene que explotar sus... Entonces el teléfono me puede chupar la verga. No, yo estoy picando piedra. Que lo he dicho al principio. ¿Qué falta? Aquí falta piedra, eh. Voy, voy, que estoy picándola. Desaparece la madera, madera. Que no está mal, eh. La idea de... ¡Ay, sobrecargado! Desaparece porque la estás agarrando aquí. ¿Eres tonto o qué? Nexus, ¿tú sos estupido o qué? Estupido de mierda. Yo qué sé, tío. Me vale el estupido de madera. Mira, va, póngalo. Pones las luces del Meca. Pues están puestas. Vale, ya ha puesto ahí toda la piedra. Tuve que construirlo yo todo solo. ¿Quiénes, quiénes, quiénes? Cáese, cáese, cáese. Falta... ¿Qué falta? Aceite vegetal, pero espérate. Porque el aceite vegetal será aquí, ¿no? Ah, construí un lugar para poder dormir, espérate. Claro, hay que dormir. Tenemos que hacer nuestras casitas. Pero ponlo en el techo, aquí, bajo el techo, mae. Claro. No, porque ahí van los mecs. Pero haga solo una cama. En una acabamos los tres. Va, dormite, dormite. Así se haga de día. Joder, macho, tío. Es que ni en un juego puede parar, tío. Ni en un juego puede parar. Pero ¿por qué parar? Si no hace falta. Es como la del The Forest, mae. Vale. Haga solo una, que caemos los tres en una. ¿Cómo se hace para borrar algo, tío? Al... A la C, X... Buah, y no se puede picar, eh. Ya. Bloqueado, me dice. Con esto... Mira, con esto podemos hacer la fibra, ¿vale? La fibra no. El aceite vegetal. Con esto hacemos el aceite vegetal. Con esto. Ahora lo ponemos aquí y ya tenemos la movida esta. Luego lo cambiamos todo, no os preocupéis. Luego lo miramos todo, lo cambiamos. Joder, cuánta luz no tenemos aquí entre los... Tenemos los tres mecas alumbrando, tío. Madre mía. Es que los... Los mecas se tienen que... Cargar. Que guardar aquí, mirar. Aquí. ¿Ves? Guau, tienes razón, eh. Claro, tienes razón, ¿ves? Tienes bastante nada, ¿verdad? Que sí, que yo lo vi en el tutorial. Que se tienen que guardar. Hay que dejarlo porque es su... Agujero de culo el más grande. Hay que ver más cosas, eh. El de su meca. Nexu, son exactamente iguales todos. Ya deben ser el retrasado. Por favor. Ya siguen picando, chicos. Hay que ser eficiente. Pero si no lo puede agarrar, tío. Claro, aquí hace el aceite, pero no sale. Sí, ha salido, ahora sí. Ha salido uno. Mira, ahí ha salido otro. Vale. Me sobrecargó muy rápido. Hornillo. Vale, esto... Ah, esto es para el pienso. Vale, vale, bueno. Tú déjalo. ¿Y qué piensa? En meterte una paliza. En meterte una paliza, piensa. Haz cofres. Espérate, a ver. Eh... Hostia, ¿podemos hacer tendero de ropa y todo? Tú. Vale, voy a hacer cofres. Haz un cofre para cada recurso. Vamos a ser ordenados por primera vez, por favor. Pero si da igual. O sea, luego nos tenemos que mover, luego. Claro, eso no es nuestra base definitiva. No se puede matar los pollos, eh. Si que no está la base definitiva. He hecho un zurullo lo más rápido que he podido. No se puede matar los pollos, eh. Sí se puede. Lo que pasa es que no tiene la habilidad requerida para ello, Kenanjardo. Gracias. No, no es mal. No soy una mala persona y no mato a pollos. ¿Por qué corre Kenanjardo? ¿Tiene miedo? No. Lo estoy farmeando. Ya está. Es el primer carro. Estamos como en el mini tutorial, en verdad, eh. Fabrica adornos cerca de una vivienda. ¿Por qué? ¿Adornos cerca de una vivienda? A ver. Vamos a fabricar, a ver. ¿Qué se considera adorno? ¿Eso se considera adorno o no? Bueno, una fogata sí, ¿no? ¿Qué es lo de recuperar la cumbre pinariega? Pues recuperar la cumbre pinariega, la que está ahí arriba. Ah, vale. Justo tal cual. ¿Qué pregunta más estúpida de Nepa? Bueno, un poco pirariego estoy hoy. Es que no sé si… Vale, sí. Esto también cuenta como… Es que no hay como cimientos, ¿no? Es como que no… No sé. O sea, no hay para poner cimientos realmente. Vale, ya está. Construye una almazada en un cobertizo. Pues si la acabo de construir… ¡Ah! La tenemos que meter en el cobertizo. Vale. ¿Cómo puedo hacer para moverla? ¿Se puede? ¿Se puede? No necesitaríamos otra herramienta de por esto. Mierda, mía. No se puede mover esto, tío. A ver, eh. Voy a intentar. ¿Eh? Porque me lo pedía, me pedía. ¿Y esto qué es? ¡Hala! Vale, ¿cómo podemos mover esto, tío? No se puede, ¿no? No se puede. A ver... Voy a... A la errobasiera, ¿no? En el modo construcción. Recicle de todos los materiales. Pero, ¿qué modo construcción? Mira, dale a la B, modo reciclaje. Tenía razón, ¿eh? Así soy. Pero... ¡Hala! ¿Y coges todos los materiales? Sí, pero no nos vaya por aquí. Dale, guay. Vale, eh... ¿Pero por qué... ¿Por qué no me deja cogerlos a mí mismo? O sea, los tengo que coger con el meca. Claro, porque el inventario es en el meca, ¿o no? Ah, vale. Elabora cualquier aceite, vale. Ah, ¿y los metes dentro directamente con eso? ¡Qué guapo! Pero si está en el meca... Y yo hago un cofre aquí... ¿Puedo dejar lo que tengo aquí dentro y luego pillarlo con mi personaje? ¿Sí o no? Sí, creo que sí. A ver, hágalo. Ah, sí. Parece que sí. Es malo este inventario, ¿no? Construye parcela pequeña. Vale, a ver. Eso lo he visto antes. Parcela pequeña. Esto. Ah, vale. Pero esto es... Esto es como para... ¿Para qué es? ¿La parcela? Para plantar, ¿verdad? A ver. Esto me hace falta madera, ¿eh? He dejado unos cofres. En los cofres he dejado 50. A ver... Vaya... Eh... ¡Has dejado 50 de fibra vegetal! No, y de madera también, ¿no? No le hagas caso, bro. Yo dejo aquí... Eh... 34 de madera. Ay, qué casualidad. Ah, no. Que no cabe, bro. Se lo dejo usted en su inventario, Nefa. Porque no cabe. ¿Ah, sí? Sí. Ah... Ahí está. En el otro. Ahora. Pues vaya mierda el inventario tiene los cofres, ¿no? Sí, no sé. Es medio raro el inventario. Vale. Esto es... Planta una semilla. Vale. Eh... Eso se me da bien, lo de plantar semillas. ¿Ah, sí? Y yo regalas, bro. Mira, mira, va hablando. Pla, 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 pla. Mira, mira cómo rego, va. Joder. Ay, Dios. Voy al baño. Cuenta un chiste, que en el Gerardo va. Un chiste sobre robots. Mira cómo rego yo, Ken. Mira cómo yo rego yo. Un chiste sobre robots. A ver. A ver, Nefa. Mira, mira a Nexus. Mira a Nexus. Me parece. Eh... Nefa, escúcheme. Hay un chiste. A ver. A ver. Aquí no me hace ningún chiste robot, ma. Tírale agua a Nefa. Nefa, uno. Uno, uno bueno. Espérese. ¿Sabe qué hace un granjero con una vaca? No sé si quiero saberlo. A ver. Ah, pero responde bien. ¿Qué hace un granjero con una vaca? ¿Qué hace? Sí, en el hace. No digas. ¿Qué hace un granjero con una vaca? ¿Qué? Eso. Chavales. Simple que un test mismo, eh, tío. Mentira, ese no lo cuento en Nexus. Pero que no hace robots. Pero no puede ser ninguno robots, ma. Tío, pues vas a Google. De verdad. Vamos a buscar uno. Es que no soy tan básico, Nefa. Yo soy alguien de caché. Ay, Kenneth, cállese la boca. A ver. Con esto se... Ah, lo hace directamente. Chat, contad un chiste de robot. Claro, lo hace directamente con esto, tío. Sí. Vale, vale. Oye, está guapo el juego. Lo que pasa es que... Eh, sí que es verdad que andar un poco con el mec este, como que estresa mucho, ¿no? Como que... A lo mejor luego puedes modificarlo, puedes hacerlo más chiquito. Sí, luego lo podrás modificar, luego lo podrás modificar y todo, me imagino. Sí, sí. Obviamente, eso sí. Pero digo que estresa como un poquito a veces, ¿sabes? Vale, a ver. Eh... Vamos a mirar. O al menos me imagino que es porque no me... No estoy acostumbrado, me imagino. A ver... ¿Que esto es para lavar la ropa? ¿Sirve para algo, tío? No sé. ¿Para lavar ropa o no? Ah, vale. Sirve para lavar ropa, es verdad. Imbecil de mierda. Eh... A ver, qué preguntas hace mal. Esto es para plantar un árbol, mira. A ver, voy a plantar un árbol aquí, mira. ¿Para qué sirve? Creo que es para plantar un árbol. ¿Y ahora cómo le doy de comer a la gaviota esta, tío? Con la semilla, se la tienes que tirar. Uy, estaba desmayada la gaviota, vio. Pero yo tengo... ¡Hostia, no! Le metí un picazo, ma. Espérate, espérate. Voy a por esto, espérate, mira. Le he dado, le he dado una, le he dado una. A ver, dale de comer a un animal. Eh, vara de aluminio, bro. He pillado metal. Trozos de geoda. De geoda. De geoda. De geoda. Con acento en la e. De geoda. Oye, pues me gusta, a mí me gusta, tío. La forma de picar me relaja. Espera, un segundo. Tengo que atender una llamada. Caballeros. Deme un segundo. Es que, Nejardo, ahora sí, cuéntanos un chiste. Un chiste. Un chiste de... Vale. Nefa. ¿En qué se parece el Kenneth a una vaca? Que los dos están llenos de leche. No. Ahí escuche. Quédase un huevo en un banco. No, ¿por qué un huevo va a pedir un préstamo al banco? ¿Por qué? Porque estaba quebrado. Mira, mira, mira. Ken Ken, mira, ven. Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. Vamos a tirarle. Vamos a picarle la cara de Nexus, ven. ¿Por qué? No tengo agua más. Pero ahora va. ¿Por qué? ¿Cuál es el lápiz más peligroso del mundo? ¿Cuál? La pistola. Uff. Pejate. A ver. Escoce, duece. A ver. Ve, corre, corre, antes de que venga. Corte, corre. ¿Eh? Escoce, duece. A ver. Pero coge con la aspiradora, bobo Pero no, ¿en dónde hay? Estoy siendo idiota Se está riendo porque dale agua en la cara, madre Sí, me hace especial gracia ¿Dónde está yendo a buscar agua? Aquí al lado de casa, madre Vamos a tirarle los dos agua a la vez ¿Sabes cuál es el llegó más lento? ¿Pero qué estás haciendo? ¿Cargando agua o...? Entrías Ay, mierda, he caído ¡Ojo! Ah, me sabía uno Pero no me acuerdo Cómo era más Es que me hace especial gracia, tío En el directo Que se nos vea los dos delante ¿Qué hace Messi en 45 días? ¿Qué hace? ¿Messi medio? Eso está bueno Pero ya Le está cayendo en la cara Le está cayendo en la cara, madre Nefa, ¿qué hace una vez en el gimnasio? No sé Zumba ¡Joder, joder, 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 que fue lo suficiente, por favor! Lo siento Hasta que vuelva el ex Eso está, ha estado bien Ha estado bien ¡Está bien! Ha estado bien Ha estado bien ¡Ay, Dios! ¡Que vuelva ya, por favor! ¿Qué le dice un tenebre de una cuchara? No, bueno ¿Qué le dice? Cuchara, cuchara Y como no responde Dice Qué raro, parece que no es cuchara Joder, que en flow, tío De verdad ¡Dios! Gracias, ha vuelto He escuchado el último, la verdad Y me han dado ganas, tío De... De... De yo qué sé ¿Cuáles ha contado? Cuéntanos de siempre, ¿verdad, Chad? No, conté nuevos ¿Cuáles has contado? A ver, nuevo Bueno, algún que otro repetido, pero... De la cuchara, el de la oveja El de la cuchara, el de la oveja, ¿vale? ¿Qué más? Mira, mira De ahí el de la risa De ahí el de la risa, eh 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 ¡Eh! Oye, a ver, espera Ah, vamos a construir la siguiente mierda de estas, eh Mira Es que tengo que dar de comer a otros animales Antes de... De esto voy a dar de comer a otros animales ¿Qué no es, Gerardo? Había... ¿Qué? Eh... Uy, no sé qué le iba a decir ahora Se me ha quedado la risa blanco Ah, aparte... Sí, es verdad Despedido No ¿Qué decía? Que había un animal dormido ahí ¿Dónde? Allá Tío, cómo se gira, ¿sabes, tío? El maldito robot Ese está lleno Aquí hay otro ¿Y si lo bañamos, le echamos agua? No, no le echas agua Hay que darle de comer No sé por qué hay que darle de comer, en verdad Estos bichos, tío Ah, hay otro, venga Ah, porque dan barras de aluminio Cuando les das de comer ¿Y qué sentido tiene? Pues... Porque son de metal, nefa Ah, claro Aún no se me había ocurrido Porque... No, que hagan de todo aleatorio Que hagan algo aleatorio Son gachas Gomibaya Pero qué random, ¿no? Esto, tío Jefe, por favor, no se vaya más Lo siento, chicos Sí, no, no, no Tenéis toda la razón, la verdad No os puedo decir que no No sé quejen Porque se ríen de los chistes cuando los cuento Dicen ahorita eso Pero luego se cagan de risa No, se cagan, pero no de risa Recupero la torre pinga negra Vale ¿Pinga negra? ¿Se llama así, bro? ¿No has leído? No No, es que yo tengo un juego en inglés, bro Sorry Ah, ¿lo tienes en inglés? Blackping Blackpinga Lamento Lo iba a decir, pero creo que es heavy A ver, mira, voy a poner esto así Mira Plam Vale Ahora Ah, para eso necesito Vale, por eso las balas de aluminio Joder, macho, está todo pensado En este juego, tío ¿Pero qué haces? ¿Para eso? ¿Qué te pido de satisfactorio o qué? O pese que sí Lo pongo a malo ¿Por qué? Estoy pasando más cofres ¿Más cofres? ¿Para qué? Porque se llenan Si no caben nada Pero el aluminio este ¿Dónde se...? ¿Se podrá conseguir rollo...? ¿De alguna piedra? Ah, mira, sí, ¿no? Ahí hay aluminio, ¿no? Eso supone Yo he picado Yo he picado Que no, que me le han dado a mí el aluminio, cabezón Que no, que antes he picado yo Creo Es esto, es esto Vale Jefe, no podría escuchar un chiste más de Kenneth ¿Por qué, chicos? A ver Pensad que te esfuerzas, final Sé que no son los mejores chistes Pero hay que reírselos un poquito Porque para que se piense que es gracioso, ¿sabes? Nos reímos, pero usted Ahora ya no lo... ¿Eh? ¿Qué ha pasado? Hostia, no sé La Vega Nos pasamos un juego, muchachos Bien hecho Vamos Porque estoy dando de comer aquí a un... Uy, le miró como... Eh, mejora tu meca, tú Terminal de... De mejora Hazlo, hazlo ¿Qué es esto? ¿El qué? Que nos han desbloqueado la terminal de mejora Ah, para mejorar el meca, ¿no? Vale, vale, espérate Vale Ahora lo hacemos, ahora lo hacemos, espérate Estoy mirando a ver si encuentro más metal de este, tú O sea, aluminio O sea, también tenemos como que mejora Para mejorar la tierra, os habéis dado cuenta Si no, es como... Ah, me... Ah, ya entiendo Talamos, literalmente Si no nos reímos, Kenneth nos banea, jefe ¿En serio? ¿Ha dicho eso? Bueno, ya entiendo por qué se lo veía la gente cuando... Cuando... Ahora... Ahora ya no os cuento ningún chiste, nunca más ¿Cómo? ¿La nueva era ha llegado? Sí, ya no os contaré ningún chiste ¿Por qué? Porque dicen que no les da grasa ¿Por qué? ¿Por qué? Uy, qué es esto Escuchadme, todo ordenado, eh Madera, piedras... Paja... O sea, fibra... Y semillas ¿Por qué yo no puedo pillar los objetos? Es que no entiendo, macho ¿Qué objetos? Ah, ¿su personaje? Sí, tío Los tengo que meter en el mega, tío Aquí tienes la opción De agarrar ojetes En lugar de objetos No, esa es la de Kenneth Que no es Gerardo, que no es Gerardo Hay géiseres aquí, ma, eh Ah, no, es un yacimiento de aluminio ¡Ay, estoy picando aluminio! ¿Ves cómo sí se pica? Sí Y el otro dándole de comer a los animales, eh Qué estúpido Que ya lo sé que se pique, idiota Se lo estoy picando yo también, estúpidos Si te picas pueden ser la guía Mentira, es que mentiroso, ma Estaba picando ahí una piedra todo random, ma Joder, qué tonto que es Qué envidioso que es, eh Vale, Gerardo ¿Qué preferiría? Si pudiese cambiar algo de su cara ¿Qué cambiaría? Si haríamos de lucro ¿Eh? Si haríamos de lucro Si pudiera cambiar algo de mi cara Me cambiaría Eh... ¿Sí? Los ojos ¿Ah, sí? ¿Los ojos? Qué profundo, eh ¿Estás seguro que no hay otra cosa que requiere más atención? No ¿Y usted qué se cambiaría de su cara, bro? Yo Los ojos Porque obviamente tiene una parte muy desproporcionada del resto de su cara La verga ¿Cómo va a hacer daño, eh? La verga que ha tenido el mundo Tire la verga en la cara La verga es lo que tengo desproporcionado, Gerardo Oye, esto nació ya, eh Haz la cosa esa La gomibaya esta... Ha nacido ya Bueno, está como creciendo, ¿no? Un poco Nefa ¿Usted por cuánta plata Se sacaría a la verga en Navidad Delante de sus abuelos? 10.000 euros ¿Solo? Qué barato Un buen precio, un buen precio Qué barato, bro Sí Me veo humilde hoy Sí, pues mira Y tiene que hacer el helicóptero en el medio de toda la familia Eso son otros 10.000 Y meterle la pizza en la... En la sopa En la sopa Eso es un suplemento de 50.000 Bueno O sea, por 70.000 lo haría todo Sí, el pack entero Pero tendría que poder mirar yo, ¿eh? No, eh Ya es un vicio Y grabarlo Ese... no, hombre No, grabarlo, no Grabarlo tendría un suplemento de 5 euros Ah, bueno Y a... Y a... Y a... Y a... Y a... Todo eso ¿En directo? ¿En qué canal? En el mío ¿En el de Nexus? Eh... Hostia Bueno 10.000 más Por 100.000, venga Por 100.000 el pack entero No está mal, la verdad Más el baneo, lobo Descuento Más el baneo, lobo que me mete Si es familia numerosa Hago descuento Yo por mal, la verdad ¿Cuánto tuve que la jarda? A ver No sé, mal Pero es que Yo solo le he hecho pensar O sea, digamos Me dicen Lo hice Bueno, eh Pon 100.000 Yo creo que sí Lo hice Tiene muchas veces 100.000 euros Mucho dinero ¿De qué no? Bueno, pues si me van a elegir Le digo Venga, déme Un milloncito La pregunta es ¿Pero los 100.000 Tengo que declararlos? No O sea Que él tenga que pagar Lo necesario Para que le lleguen 100.000 al banco Vale ¿Pero que tengo que pagarlo yo? ¿En qué momento? ¿Pero quién está diciendo Que se lo va a pagar ¿Idiota? Se lo está planteando A ver, falta Varas de aluminio Y piedras ¿Cuántas? Piedras tienes en la caja De piedra Y varas de aluminio Tiene en el mismo ¿Eh? Y que rápido, ¿no? Agarró la vara de aluminio ¿Quién yo? No sé Puse una y la cogieron No jodas Que ¿Puedo? ¿Puedo? ¡Uuuh! ¿Puedo hacer estructuras Con la Con las de este Con las O sea Puedo utilizar Lo que pongáis ahí ¿Sabes? Ah Vale, bueno Puse tres más Damos tres balas de aluminio Más ¿Dónde las puso? Puse Puse tres ¿Dónde? En un armario ahí De los de arriba Sí, porque no está Qué fuerte Eso está guay A ver si aprende A ver si aprende A ver si aprende a lotear Me cago en la hostia Que está Pero Está rollo En el Tec MOT Ah Vale ¿Por cuánto lo haría? ¿Nexus? ¿Cómo? ¿Por cuánto lo haría? No tiene precio Lo hace gratis Lo hace gratis Yo lo haría gratis Tío, ¿Quién ha dejado madera en el...? Escucha mi, es espectacular Ya estoy llorando, ya estoy llorando ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? Míralo No sé, me encantaría ir a Costa Rica La verdad ¿Eh, tío? Vamos, yo te acompaño A mí me gustaría mucho ir a Costa Rica Yo me apunto a un bombardeo ¿Estás apunta? Ya, ya Yo me apunto a un maldito bombardeo Ah, eso es para poder abrirla... Vale, vale O sea, hay que tenerlo todo limpio para poder abrir ahí, me parece A ver, es que... ¿Cuántas horas son de aquí a Costa Rica? 15 o así, creo Como... 14 o menos, sí Es duro, ¿eh? Es duro, man Yo cuando fui allá me dormía en el avión Me despertaba, me dormía Y nada, que llegábamos Ya He hecho uno de 20 horas, sí Esto es tu bicha Para verla... Yo iría a Costa Rica para verla de Cadejo, tío Y yo, man No estaba mal Porque es que lloraría el Cadejo, si me ve El Cadejo lloraría Sí Aquí lo reconocerían un montón Seguro, man No sé, no sé Sí, mil por mil seguro Además, ahí se me caería la conexión cada dos minutos, tío Como aquí, quien... Habría que salir a arrancar el molino Claro, yo soy de arrancar el molino La verdad que no se me da muy bien Es que no me llevaría a ningún lado, tío Me ha hecho Kenneth Yo sí Si viene aquí, yo lo llevo a otro lado Nos vamos los dos con el portátil y nos vamos Se me directo desde allá Vuestro biche Qué bonito Costa Rica, eh Sí Tiene que estar guapo, eh, Costa Rica Lo malo de Costa Rica es que está el Kent, tío Entonces... Pero ¿Quién ha dejado el aluminio aquí? Me dicen, en LATAM lo queremos un millón de veces más que en España Me dicen aquí en el chat Bueno, sí que es verdad que el fandom de LATAM siempre es mucho... muy... es muy intenso el fandom de LATAM Y aparte que hay como 10 veces más de LATAM que de cualquier de España Pero... lógicamente Claro Pero más que nada, proporcionalmente Porque LATAM es mil veces más grande que España O sea, y proporcionalmente Vivo mucha más gente que en España Entonces, como hablamos del mismo idioma Pues obviamente habrá más gente ahí Que me conozca que en España El idioma de la amistad Tío, no encuentro el aluminio de este por ningún lado, eh Llevo dos horas dando vueltas, tío Nunca encontraste aluminio ¿Eh? Nunca encontraste aluminio Que sí, pesado que encontré aluminio Pesao, lo encontré hace dos horas Ya se ha acabado Yo encontré hace 20.000 horas Y dejé 10 barras, te dije Sí, pues las barras ya me las he fumado Las barras esas que me dejado ahí Mentira, porque fue nuevas Usted no ha vuelto a base Son nuevas, son nuevas Ves, retrasado de mierda Así que ha sido tú el que las ha dejado ahí en medio, ¿no, Ken? Qué terreno Las 10 que están ahí, sí Voy a pillar los labios con el cajón ese de casa, tío Dios, mira que es que Fácil, sencillo de ordenar, eh Tranquilo, bro Oh, yeah, the ruins A mí me molaría ¿Dónde coño es que es que es esto, tío? A mí me molaría mucho ir a la TAM, tío, pero No sé muy bien como ¿Qué es esto, bro? ¿Cómo se llega? ¿Eh? No, como se llega sí sé No, no me refiero a eso Me refiero a que yo qué sé, no sé Que no sabría muy bien qué hacer O sea, es... A Costa Rica yo sí le digo qué hacer, man Claro, tendría que organizarme un poco rollo Para hacer algo, ¿sabes? Me refiero No es ir ahí y decir, bueno, pues ¿Ahora qué? O sea, hay que organizarse antes de ir, ¿sabes? ¿Qué es lo más... Lo más relevante de Costa Rica? Es verdad, venga Ken Flow Aquí puedes caer muy bien con los costarricenses o muy mal Tienes que dir cosas que estén bien para hacer Pero no es lo típico de Subir a ver el monumento de no sé qué No, no, eso Voy a defender a Costa Rica Como un país que se sostiene económicamente Solo con el turismo Porque tenemos un turismo Bueno, solo no Pero es con lo que más nos sostenemos Porque vienen muchos turistas Ya estoy mintiendo No estoy mintiendo Pero es con lo que más Porque vienen demasiados turistas al año Entonces Mire, tenemos un montón de volcanes que se ven guapísimos Como por ejemplo donde yo me tomé la foto Que usted me estaba molestando antes Ahí se ve God Luego, las playas Las playas son Jesucristo Del Caribe y del Pacífico Luego, si no le gusta la playa Podemos ir a la montaña Que hay un montón de montañas Que no es para nada parecida a como son en Andorra Porque allá tienen un clima diferente Que aquí es más tropical Y tiene un montón de animales Porque tenemos más del 12% de la biodiversidad mundial Entonces aquí puede encontrar de todo Está el cadejo ahí Es verdad, está el cadejo Que eso cuenta también Está el cadejo que cuenta también el cadejo El cadejo es una especie de animal ¿Cuál es el animal más peligroso de Costa Rica? La parte del cadejo La serpiente Una serpiente Fua, de todo Tío, tenemos lo de... Ya podemos mejorar el de este, ¿eh? Claro Tío, lo he mejorado ya ¿Hay cobras? No, cobras no creo, ¿no? No sé ¿Kenneth? Lo está buscando ya Cobras No, creo que no Cobras no hay ¿Y víboras? Eso es ahí en todos los países Eso es internacional Eso es ahí en todos los países Eso es internacional Eso es ahí en todos los países Sería espectacular, ¿eh? Sería espectacular Eso sí que sería ¿Cuál es el país más bonito de la TAM? Chat Bueno Empieza la guerra Que empiece la guerra Que empiece los juegos del hambre Así en plan rollo A todo el mundo a matarse ahí No, 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 es broma Es broma Pero... No sé A mí de lo que más me molaría ver De Latinoamérica es el... La pampa ¡Arre! ¿Te imaginas? Oye Oye ¿Qué es eso de ahí arriba, Nexus? Mira, ven ¿Qué es eso de ahí? Ese material naranja Re rosa, perdón Nada, pero eso hay que limpiarlo con el agua Eso Ah, vale Argentina es gigante Alemania Alemania, dice uno aquí el loco, ¿sabes? Alemania Argentina es enorme No, pero una cosa Una de las cosas que me molan mucho Son las pirámides estas que hacían en... Que hay en México, tío No sé cómo se llaman No sé cómo se llaman exactamente ahora Pero hay como unas pirámides Y esas me molan En cada país ¿Eh? Cada país tiene lo suyo Sí, obviamente Cada país tiene lo suyo Tío, ¿por qué no puedo romper esto, macho? ¿Se le damos todos al mismo tiempo? Uh, el templo de Kukulcán Sí, hay templos así Es que me mola mucho eso El rollo templos Y cosas así me molan Tío, eso En realidad Claro, pero es que a mí es eso El rollo templos así Me gusta Tío, el aceite este de la gomibaya esta Escuchad, tío Es increíble Ahí Yo tengo mucha fruta esa, ¿eh? Su casa le espera jefa Argentina HD Me dice Argentina también tiene que ser precioso Argentina no te lo acabas, tío Es un país, tío Que es gigantesco, tío Es una locura eso, tío A ver si puedo pillar agua por aquí, tío Macho ¿Dónde está la hueita, mi loco? Venía a ver el obelisco Pero bueno, a ver Argentina no es el obelisco Argentina es mucho más que el obelisco ese Que hay allí Lo bonito de Argentina no es el obelisco Hay muchas más cosas, me imagino Yo he visto cosas guay que me han enseñado Pero vamos, que no Tampoco me he quedado mucho con la copla Aquí, aquí hay que pillar agua No he venido al Aztam nunca, ¿no? Yo no ¿Qué es eso? ¿Qué le he pillado? Madera resina, o sea Yo, de los árboles estos de aquí Oye, ¿dónde coño? Tío, macho Me estoy poniendo nervioso con este juego ya Tío, es que hay como muy poco aluminio, ¿no? No sabremos pillarlo Tiene que haber alguna mina o algo Una menita, tú sabes Una menita Hombre, si vas a Latinoamérica Tienes que probar las víboras latinoamericanas ¿Las qué? Las víboras latinoamericanas Yo, de Latinoamérica conozco ¿Panamá? Costa Rica, obviamente Tienes que probar el veneno Dice Panamá, Costa Rica, obviamente Pero tú eres tonto, chaval Oye, ¿por qué me pone que estoy sobrecargado, tío? Por el peso, llevas muchas cosas Ah, vale No sé, bro, pero México en verdad me gustaría también Porque hay mucha gente que conozco ahí Las víboras mexicanas México sería guapo Tampoco tanta, en verdad, ¿eh? Las víboras argentinas Cuando fui, fue goto ¡Eh! ¡Eh! Hemos mejorado el mundo Al día 4 Al día 4 No, sí, no, ha pasado la noche Ah, bueno, sí que ha pasado, sí Vale Acajón Tío, me faltan las gumibayas estas, tío Yo tengo playo No, pero no semillas de gumibaya Gumibaya Yo tengo la gumibaya, la tengo Pues déjela por ahí Ah, no Ah, no Cuidado que en México le pegan ¿Por qué? Que soy tu buen chaval, yo Soy tu buen chaval, yo Mira, es que ves como va apareciendo el O sea, va respawneando la movida esta, tío Ah Algo de todo en México hay muchos tiempos Sí, lo sé, lo sé Sí, ya lo sé que hay un montón Y por eso lo decía Y en México hay mucha historia, ¿sabes? De... De templos y cosas así Mira, ¿dónde nos vamos de vacaciones? Nexus, decide ¿Dónde nos vamos de vacaciones? Sí Yo me voy para Andorra Eso se come Mi hogar argentino me sube Qué bueno aquí, gente Porque hago otras cajas y tienen la misma capacidad Tiene una caja normal Las cajas esas, tío, son más enanas, macho Parecen las cajas... Las primeras cajas del Ark, tío Que tienen cuatro slots, macho Sí, es verdad No Es asco de cajas, tú Pero van como por peso, ¿no? Las cajas esas No lo sé muy bien, Arda Sí, funcionan por peso Yo sé que todo el mundo está tirando pa' su país Lo sé, chicos Y si cada uno tiene lo suyo Cada país, en verdad Pero es que Tienes que entender que el Atam es Es gigantesca No lo siguiente, ¿sabes? O sea, es una locura eso, tío Y visitar todo el Atam es Requiere mucho tiempo y... ¡Hala! Me he dado la vuelta, tú Requiere mucho tiempo Si ni la gente del Atam Ha visitado todo el Atam Imagínate Al pueblo del abuelo Sí Tenemos que ir Tío, estoy dando vueltas aquí No encuentro ni gumibayas Ni... Ni mierda Espérate, mira Vamos a hacer un par de redes estos, tío Ah, pues vamos a hacer una nueva casa ahora Ah, pero me pide... A ver Sí, me pide un montón de aluminio, tío Es que el aluminio este, tío Hay que ver a ver dónde se saca el aluminio, tío Algo estamos haciendo mal Es que es una mega troleada Y lo que has construido tú La caja esa que has construido Es lo mismo que la otra, ¿no? Exactamente lo mismo Entonces, ¿qué sentido tienes, tío? Todo está en los yacimientos de aluminio Brasil, tío Estoy viendo mucha gente que dice Brasil, tío Sí, Brasil es una locura también Brasil es grande Las víboras brasileñas... Ojo Estados Unidos, bro Sí, si traigo de oro no nos enojamos De que una que... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, Dios! Ah, mira, tengo que comer a uno aquí Eso era la casa de un bicho, tío Madre mía Más rara Tiene que hacer una calabaza Mira, estas son No sé de lo que pillar A ver, varias cosas que en este juego Lía mucho porque no hay No hay como un menú pequeñito Que te diga dónde están las armas, ¿sabes? Claro O sea, eso al principio Al menos te frustra bastante al principio, tío Yo no... Yo hubiese puesto como un menú pequeñito Donde... Tienes todas las armas y ya Pero si lo tienes, el AQ Sí, pero tienes que darle al AQ Ah Además, las armas son muy parecidas No sabes qué armas para qué Yo estoy agarrando un montón de cosas que... No sé ni para qué son Unas plantas aquí que tienen humo morado Necesitamos el aluminio, tío Para mejorarlo Ya, ya, no Si ya Pero si es que el aluminio, tío Es una locura el aluminio, tío Macho He vuelto ¿Qué tal el juego? ¿Qué dice Nico? ¿Cómo está mi chaval? Pues bueno, a ver Es un juego normalito Mira que al principio Como era una beta No me quise de este Pero... El juego tiene sus ques La verdad O sea, está muy bonito el juego y todo, eh Pero tiene varias cosas que no me acaban de molar mucho Pero a mí yo como soy aventurero Y me gusta probar juegos nuevos Pues... Recupera el bosque amarillo Recupera Barranco Agrestes Ay, mira, todas las misiones que me han puesto ahí, tú Colombia Hombre, Colombia la parte de... Del centro también es... O sea, no, no ¿Cuál es el... ¿Cuál es la parte esta guay de Colombia? No me acuerdo cuál era North o algo así Soy Angano Colombia, chaval A mí a mí lo de... Lo que más me gusta... Con perdón Pero lo que más me gusta de Colombia son las colombianas Pero... No sabía que iba a decir eso Papacito Que me digan Que más pues, papacito Las víboras colombianas Que lo pues, papacito Que levanten las manos las víboras colombianas Soy yo ahí, ya, pues... Bueno... Igualmente te hago un recuerdo de Colombia Odeja ¿Quién es Gerardo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Quién es Gerardo? ¿Quién es Gerardo? ¿Quién es Antonio Gerardo? Por favor ¿Quién es Antonio Gerardo de la Rosa? Qué madre mía Este chaval, tío ¿Cómo es? ¿Cómo es el Kenneth? ¿Cómo es? Así es la vida, bro Papacito ¿A usted le gustaría ser... Tener un padre como yo, Kenneth Gerardo? ¿Cómo como usted? ¿Eh? ¿Me has tirado agua? No sé, soy Qué troll el Exus No va a ir tirando agua ¡Qué troll! Soy un pedazo de troll ¡Qué troll! ¡Qué troll! ¡Qué troll! Soy un troll ¡Qué troll! Estoy cogiendo semillas azules Déjenme en paz ¿Cuánto tarda en crecer la movida esta? ¿No lo hago en mi valla esta, tío? Un montón, parece Ahí en Chile Los desiertos de Chile también están guapos Con... Que te puedes pillar ahí el coche El buggy Y ahí... Ahí hay el desierto, chaval Vamos a colocar Ahora que está lloviendo Estoy mirando No encuentro en ningún lado Es que yo no entiendo nada tampoco, tío Y las gumibayas estas, tío Tardan como muchísimo en crecer Vale, no, no Estos que no han crecido todavía Vale, 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 vale ¿Cómo era la mena de aluminio que has picado? Jefe, la Patagonia en Argentina es muy hermosa Muchos paisajes y lugares increíbles recomendables, jefe Es verdad De la Patagonia me han hablado mucho, tío La Patagonia Es gochi, la Patagonia De la Patagonia me han hablado un montón, tío Tío, este juego es más raro, macho Me está poniendo nervioso porque es que No me entero mucho de cómo va el tema del aluminio y todo esto, tío Me está empezando ya El aluminio tiene forma nefa como las paredes de la grieta de los dragones en arc Si viene a México, lo recibimos con la pinga arriba Ay, qué rico, madre Ahora va a ir a México La verdad, es tentador, es tentador, ¿eh? Mire, me voy yo para Andorra De Andorra, nos volvemos para acá Y hacemos todo el tour en Latinoamérica Nah, pero toda Latinoamérica no, que es muy grande Latinoamérica, bro Nah, no toda, pero donde más apetezca ir Primero Estados Unidos, después México Y ahí vamos bajando Estados Unidos, claro ¿Dónde quiere bajar, Ken, Gerardo? ¡A Nexus! Luego de México a Costa Rica A Costa Rica Como dice el que ha dejado, Costa Rica Costa Rica, madre Colombia es el país más hermoso de Latinoamérica Y el tercero a nivel mundial Según Forbes Bienvenido siempre My first Donate, LOL Saludito, Carlos Gracias, hermano Bueno, a ver, también te digo que Pa' gustos colores también Por mucho que le diga una revista, realmente O sea, a cada persona le mola Pues lo que le mola No sé, yo qué sé Tío, yo quiero Para agarrar las gumibayas Creo que tiene que picarlas No aspirarlas Creo, no sé Nunca jugué Es una suposición Es que, ya, pero es que si las pico ¿Sabes qué va a pasar? Que como no sea Luego voy a tener que esperar otra vez 200 años O sea, que vuelvan a crecer ¿Sabes? No, detrás de las que encuentran el suelo No, pero es Kenneth No, es a ver Ah, de las del suelo No Claro ¿Seguro? No sé, a ver No, no, no lo sé Yo estoy encontrando piedras raras O cosas raras Que son las moradas estas Necesitamos buscar el aluminio, tío Encontré una cueva, madre ¿Cómo es la cueva, madre? De aluminio ¡Una cueva de aluminio! A ver, no La puerta parece de metal Y uno puede entrar Se ha pegado un triple, chaval Que ni pago gasol Nada, no se tienen que picar No se tienen que picar No se tienen que picar Porque si la picas La sacas del de esto, ¿sabes? Como en el Minecraft ¿Les estás regando? Las plantas Pues si no hace falta que las hagas Está lloviendo No está lloviendo Sí, está lloviendo Mentira No está lloviendo Bájase del coche No, que me mojo No No, no está lloviendo Qué mentiroso de mierda Está lloviendo ¿Cómo es usted tan pedazo de necio? No está lloviendo Claro, usted porque está acostumbrado Que le haga la lluvia dorada Pero sí está lloviendo Estúpido de mierda Qué asco, madre Sí, hazte el recatado ahora Hazte el recatado El difícil, hazte ahora Ay, mía Es una estrecha el que era, en verdad Al que enfrió la hace la lluvia dorada Y abre la boca al tío Marrano, ¿sabes? Qué asco, idiota, madre Si eso es verdad, Kenneth No El poste que quería ser de pequeño Yo ¿Y? No sé Yo jugar a videojuegos Me da igual cómo Yo tengo una foto en la mente Del Nefa cuando era pequeño Tenía un cabezón, tío La tengo aquí colgada En la cabeza, ¿no? Sí Y la foto Y la Bueno Yo me trato jugando Los gumibayas tardan como dos o tres días en crecer Da igual si las aspiras o las picas Vale Aclarado esto Ya, pero es que Es como que se ralentiza mucho el juego Y acaba de empezar Se supone que debería de intentar Como Tenemos que seguir el tutorial Yo creo que algo ahí Porque la cumbre pinariega esa, ¿qué? Pero eso es para Tienes que quitar todo lo que hay ahí O sea, regarlo Quitar la movida esa ¿Sabes lo que te quería decir? Yo estoy quitando los mocos estos, ma Y estás subiendo el porcentaje de la hoja ¡Aaaaa! Vale, entiendo Claro, es que hay que quitar eso No sé A mí, yo Costa Rica Me gustaría mucho ir a Costa Rica Es de los sitios que más Pero Kenneth me ha hablado muy bien de Costa Rica Luego igual, toda mentira, ¿no? Pero No, a ver que sí Pues lo voy a llevar a Bueno, a ver, también Si viene y se queda en ciudad Es como cualquier otra ciudad Pero si Claro, claro Si vamos a un buen tour No hay pirámides ahí, Kenneth Gerardo Pirámides No sé, creo que no No, no Yo me acuerdo que vi una cosa de un avión Un avión hotel o algo así Mira, ya está, recuperada Ah, sí Sí, sí Es hotel, restaurantes Ahora el pico escalonado Recupera la cumbre de Pinariega Pinga negra Pinga negra Pinga negra Pinga griega Ay, ya lo limpiamos todo Casi Todo De aquí sí De aquí sí, de aquí sí En verdad Verdad Fargandy En Costa Rica Costruvicha Costruvicha A ver, voy a mejorar Es que claro No puedo mejorar nada Porque Es que pide muchos materiales Tío Para mejorar todo O sea, es como un avance Muy lento, tío Y hay que tener Siete millones de medio de armarios Para guardar todo Y eso de los armarios Un poco rarete Que tenéis muchas cosas Esa es la cueva ¿Eh? No, nefa Que esa era la cueva, madre Quiero que venga Argentina Para probar La comida tradicional Asado, empanadas Mate, alfajores Medialuna La comida en Latinoamérica Es gote A ver Cada país tiene su cosa Pero A mí yo la española No la cambio por nada En el mundo, la verdad No, sí Eso sí Pero Probar Todo Bah Bah Cállate que me embrande Que no hace nada Los tacos Los burritos Sí, tienen Hay cosas muy gold Milanesa Bah Bah No, nada Que en el Gerardo ¿Qué ha pasado? Lo enderecé Vio Sin que se tenga que bajar Vio Me enderezo Me la enderezo Tío ¿Por qué en esta zona Está la bruma esta Pero si no hay nada que limpiar Ya, no? ¿Cómo se hace para cambiar la vista? Aprende el botón del medio Ah, vale No me lo puedo creer Que estuvo jugando todo el rato En primera persona Sí Qué retrasado Mae La luz roja es porque Sigues me lloviendo Qué luz roja El mae quiere hacerle un tour Del amor en Costa Rica Capaz, eh? Es el Nexus Me quedaría en casa de KenFlow En su cama Obviamente Brote de árbol amarillo ¿Conocería a mi madre Nexus? Sí, claro ¿Por qué no? ¿Por qué no la voy a conocer? ¿No? Ay Sí, sí Cuidado Ken Que a lo mejor No, no, no A lo mejor se queda más de un día A dormir a tu casa No, pues Le meto un par de pichazos ¿Por qué? ¿Por qué has quedado un día más a dormir? No, bueno Qué feo, eh Qué poca hospitalidad Hospitalidad tiene KenFlow, eh? ¿Habéis dado cuenta? Cuando vine a mi casa, tío Estuvo un mes durmiendo aquí, tío Y no le dije nada Qué feo, Ken Un mes durmiendo aquí Y no le dije nada ¡Oh! Aquí hay unos huevos Huevos petrificados Toma Tomaselo, bro No, es que están petrificados Que en el Gerardo No se han interpretado bien mis órdenes Que les doy El jefe es igual que esta rica Vuelve como padrastro de Ken No le gustaría a KenFlow Y me vi como padrastro, chaval O no, que no No, como amigo está bien, bro No le gustaría a KenFlow Como padrastro Como amigo Tengo una idea a Play 5 ¡Ey! ¡Ve a hacer la cueva! ¡Esa, esa! ¡Ah, mira! ¡El aluminio! ¡El aluminio! ¡El aluminio! ¿Cómo saben que es lo difícil de agarrar? ¡Pero dadle a pasar la cinemática ya, cabezones! No sé, el nefa Que le he dado Esperando a más jugadores me pone ¡El nefa es muy estúpido! No, no, no Ah, mira, ¿ves? ¿Ves como se va abriendo eso, bobo? ¡Ay, aluminio aquí! ¡Aquí hay mucho aluminio, bro! ¡El aluminio! Tres barras Yo iría ahí a Heredia Me quedaría una casa en Heredia Para estar cerca de mi amigo Lo que pasa en Costa Rica Lo que pasa en Costa Rica Se cae en Costa Rica, chicos ¿Cómo eres la gente ahí en Costa Rica? A ver, cuénteme Todos son muy buena gente, va Todo el mundo, si a usted le pasa algo Todo el mundo le quiere ayudar y así Pues mira Lo distinto a usted, ¿no? ¿Entonces? ¡Ay, mentiroso, man! ¡Factos, eh! ¡Salió distinto, ¿no? ¿Ustedes que en el Gerardo, entonces? ¡Qué jetones que son, güey! A ver si el Genflu no es de Costa Rica Nos está engañando ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, como es dices, que es distinto a la gente de allí? ¡Uh! ¡Una nueva cosa que gastear, eh! ¡Punto comercial! ¡Cristales rojos! ¡Vamos a la montaña pinka negra! Que hay eso donde hay aluminio Pero si está aquí, esa montaña Y no hay aluminio, ¿no? ¿A qué lado? Cuando uno es CS2, pues no sé, bro La verdad, el CS me gusta, tío Pero lo tengo un poquito como que ¿Sabes qué pasa con el CS, tío? Que es que... Hay tantos malditos hackers, tío Que cuando te ganan No sabes si es porque están hackeando O porque, ¿sabes? Claro No sé, es más raro eso, tío Yo me aburrí un poco el CS porque Todo el mundo pensaba que estaba hackeando, bro O sea, ya llegué a un nivel que ya fue como Ya está, llegué al nivel que quería llegar muy bueno A ver, ¿a qué nivel llegas tú, Kenneth? Ya, bro, ya O sea, ya no quería, ya O sea, ya llegué como Ya era muy bueno Entonces dije, bueno, ya está Usted era muy bueno, dice Bueno, soy ¿Y en qué juego eres bueno, Kenneth? En Ark Ay, ya, Nexus, cae, cae, cae Yo luego arrocé un PvP y lo hago mierda, man Ni cuéntase de a quién lo mató Ni cuéntase de a quién lo mató, malparío En Call of Duty y Black Ops 3 También lo hago mierda Y Black Ops 2 también Ay, que... ¿Cómo le... cómo...? En Rocket League Rocket League son muy buenos ¿En Rocket League? Ajá ¿Juegos que no sean del trifásico? ¿Qué, Gerardo? ¿Sabes en qué juego soy muy bueno, John? A ver, ¿en qué? En el juego de la cama ¿Ah, sí? ¿Y por qué se acerca el micrófono para hacerlo? Para que me escuche bien Tienen el oído bien pegadito al suyo, ¿sabes? Ajá Ajá Ay, no, voy a hacer lo de las gumibayas Espérate, tanto rato para los gumibayas Ya no lo voy a hacer, tío El juego está guay Pero le faltan cositas, la verdad Para mí Como aluminio Eh, encontré rosas, bro Una rosa, una rosa Una rosa Dos de IQ, tío, tenemos, macho Budokete en Keiji 3 Buah, ya ves, eh Lo que pasa es que hay mucha gente en el Discord Que le gusta el juego y tal Y lo quiere jugar El problema es que, claro Como son de la TAM Pues la conexión de De la TAM aquí Pues es un juego que tienes que ir muy rápido Y claro, se nota la diferencia, la verdad Cuando peleas contra alguien Eso es Ese pequeño delay Se nota un montón Y es una mierda Porque la última vez que hicimos el combate este Eh, pues Fue complicado Pero bueno Cositas, amigos No se preocupen, caballeros Kenneth, si usted pudiese vivir en un país ¿En qué país viviría? Eh... En el que sea En el que sea Ah Uf, no sé Yo viviría en un país Donde pueda tener un terreno grande Sea barato Y... Y sea seguro Ahí viviría yo Pues en Costa Rica Sí, claro Y hay terreno ahí Sí Solo que no es tan barato Ah Ah Depende de la zona Depende de la zona Ah ¿Cómo vende él? Que ha energiado su país ¿Cómo lo vende, eh? Sí, pero sí Lo vende bien, eh, el tío A mí me ha convencido Voy mañana para allá Es normal Ah, la seguridad es muy importante La seguridad para mí O sea, rollo Que sepas que Yo qué sé Vas a ir a comprar el pan y... Y... Y vas a ir a comprar el pan Vas a llegar Eso La seguridad para mí Es muy importante En Barcelona Vas a comprar el pan Y no sabes dónde vas a acabar Por ejemplo Por ejemplo Puedes acabar en prisión Mira que yo he vivido Muchos años en Barcelona Ha cambiado bastante ahora Bueno, a ver Según qué zona también, ¿no? Obviamente, pero Pero cositas Este juego me tiene ya Hartito, eh Ya, tío O sea La verdad que sí Maldito aluminio de mierda Está guapo Pero es que Le faltan muchos materiales, tío O sea No sé Te tienen dando vueltas Por todo el mapa Todo el rato Para conseguir cuatro de aluminio Para poder ir a hacer una mejora de mierda En el brazo Está hecho Está hecho para un player Sí Yo diría que está hecho para un player esto Porque es que No sé, tío Sí, sí O sea A ver Ah, puedes personalizarte en Mecha Pero necesitas aluminio No, no Pero No, no Cambiaré el color de las piezas Y eso, creo Sí Especto Qué guapo No sé Pero es más raro este juego, tío Bueno, mira Amigos Amigos No creo que lo entiñemos este juego Hoy ha sido un poquito random La verdad Porque justo nos han dicho Esto del Harry Potter De que nos han puesto 80 normas más Y hemos dicho Buah, pues mira Bueno, ya está, tío Tampoco nos vamos a rayar Entonces no sabía muy bien Hay que jugar Y me acordé que este juego Estaba bien Pero Claro Digo Es una beta No le voy a dar El veredicto De que A ver El juego está muy bien La verdad Lo que pasa es que Bueno Es para tirarte Unas cuantas horas La verdad Aquí Unas cuantas horitas Y a mí farmear me gusta Pero tampoco Una locura Pero el juego está muy bien La verdad Sinceramente Está chulo Visualmente sobre todo Es lo más bonito que tiene Eh Chicos Mañana ¿Qué haremos mañana? Pues no tengo ni la menor Idea Porque yo pensaba Que íbamos a durar Mínimo una semana En esta serie de Harry Potter Y no he preparado Absolutamente nada Así que Si alguien quiere dar Alguna opción Bonita y guay Por el chat Ojalá se lice Que nos lo pongan Un mapa de Ark Dentro de muy poco Ojalá Porque sería God para nosotros Chicos Nos vemos mañana Nuevo vídeo Nuevo directo Como siempre Dentro de poquito De la noticia El día 21-22 De la noticia Así que Estados atentos Porque se vienen cositas Un besazo Nos vemos mañana Hasta mañana Chicos Adiós 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 Todo desfasado Nefa Adiós 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 Adiós